Hola señoras y señores, muchas gracias por vuestra presencia y nuestras fechas que ya son pre-navideñas y en las que muchos ya tenemos la cabeza en el turrón, en los regalos navideños, en cerrar el ejercicio y en preparar los presupuestos para el año que viene. Son fechas muy complicadas, por lo cual os agradezco dublemente que estéis hoy aquí con nosotros. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajías, soy director de la revista Castilla y López Económica y para los amigos tuiteros que estéis en la sala os comunico que el hashtag del evento es Almohadilla Desarrollo Rural CIL18, creo que está aquí escrito, ahí viene el hashtag de Twitter, así que os animo a que tuiteis alguna de las frases que se pueden decir aquí a lo largo de la jornada. La revista Castilla y López Económica con el patrocinio de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León ha organizado la jornada Claves para el Desarrollo Rural de Castilla y León, donde se expondrán los casos de empresas ubicadas en zonas rurales y contaremos también con la presencia de expertos y responsables políticos para que nos den su visión sobre cómo dinamizar las comarcas periféricas. El tema es de gran interés para una comunidad autónoma como la nuestra que cuenta con un total de 2.248 municipios para una población que no llega a los 2,5 millones de habitantes y la mayor parte de los municipios están ubicados en zonas rurales. Por lo tanto, si hay una región rural, esa es Castilla y León. A mí se les escapa que para promover el desarrollo de estas zonas rurales es necesario consolidar una actividad empresarial que genere empleo y riqueza, porque sin empresas es imposible fijar población en los núcleos radicados fuera de las ciudades y en algunos casos, como ocurre también Castilla y León, a decenas y cientos de kilómetros de los principales núcleos de población. Los habitantes de esas zonas quieren disfrutar de unos servicios sociales de calidad para no ser ciudadanos de segunda, pero también quieren tener garantizado un futuro laboral. Y eso solo lo pueden hacer las empresas de una forma sostenible en el tiempo. Tampoco, a nadie se les escapa que para competir desde el ámbito rural en un mercado globalizado, estas empresas rurales se enfrentan a unos retos añadidos respecto a los que están en las ciudades, como son las dificultades en las telecomunicaciones, las infraestructuras, la disponibilidad de personal cualificado o la logística. Hoy en día, el mayor reto económico al que se enfrenta Castilla y León no es la industria 4.0, ni la robótica, ni la economía colaborativa. No. Hoy en día, el mayor problema que tiene Castilla y León es su galopante despoblación, sobre todo en las zonas rurales. Fijaros bien, según el sondeo empresarial que acabamos de elaborar y que se publicará en el próximo número de enero de la revista Castilla y León Económica, la despoblación y el envejecimiento de los castellanos y leoneses ya es el tercer problema que más preocupa a los empresarios de Castilla y León para el desarrollo de su negocio. Según mi opinión, la hemorragia poblacional sólo se puede cortar con mayor actividad empresarial. Y hoy aquí queremos poner el foco en las empresas, organizaciones e instituciones que contribuyen al desarrollo rural de Castilla y León. Para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de Pedro García Romera, presidente de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León. Y a quien, por cierto, quiero felicitar tanto a ti como al resto de los colegas de las cajas rurales que nos acompañan en este acto, porque en enero, en este sondeo que vamos a publicar de la revista Castilla y León, un sondeo hecho a más de 200 empresas, las cajas rurales han sido elegidas por los propios empresarios como la segunda entidad financiera que mejor opera en Castilla y León. Así que enhorabuena. Y Pedro, cuando quieras, que me voy a bajar nada. Buenas tardes. Me toca a mí solamente por el hecho de que este año nos votamos en la presidencia de la Unión Regional de Cajas Rural de Castilla y León. La presidencia la tengo, me toca a mí. Esto es el único mérito por el cual tengo el honor de estar inaugurando esta jornada sobre las claves para el desarrollo rural de Castilla y León de la mano de Castilla y León Economía. Como le he contestado cuando me han preguntado a la entrada, las cajas rurales y cómo apoyan este tema de desarrollo rural, de este problema grave. La caja rural ya lo dice nuestro nombre. Cuando nos sentimos muy orgullosos. Nos vamos a cazar rurales, rurales del campo. Nacimos. Nuestras raíces están ahí. Y las raíces no hay que olvidarlas. Nacimos de las cooperativas del campo. Y la única forma de ayudar que venimos haciendo es promocionar, formar las cooperativas, ayudarlas, financiarlas, estar cerca de ellas, estar donde otros no están, ser los últimos, seguirse si hay que irse, aguantar al máximo y procurar que no se pierda ni un solo pedazo de terreno. Porque cuando en una parte de territorio deja de existir el ser humano, por despedición, por vejez y por creación, ahí se pierde parte de la civilización. Esos ya difíciles de recuperar. Prácticamente ya no se recupera nunca. Que el problema de la despoblación, oído a que no solamente despoblación, sino que quedan están envejecidos. Es un problema no de ahora, sino que ya se le ha vendido a venir, que se va denunciando, que se va diciendo. Castilla y León tiene 94.000 kilómetros cuadrados, cerca de 10.000. Y tiene menos de 2 millones y medio de habitantes. Con un envejecimiento progresivo. El problema no solamente es de Castilla y León, es de toda España. No solamente de España, de Europa. Pero los últimos estudios que se están publicando ahora son realmente alarmantes. Alarmantes. Crecemos en población o mantenemos población a base de la migración. Pero los habitantes normalmente no quieren ir al campo. Quieren estar en las ciudades y buscar trabajo con las ciudades. El problema es grave. Insolubre, no. No creo yo que haya nada que tenga que ser tan pesimista de que quede ser. Si no, no estaríamos aquí. Recordemos que las casas rurales de Castilla y León, las cuatro. Zamora, Salamanca, Soria y Burgos. Somos las únicas entidades autónomas, plenamente autónomas, Castilla y Leonesos. Las únicas que nuestra actividad, nuestros ingresos, nuestros beneficios, nuestros impuestos se pagan exclusivamente en Castilla y León, las únicas. Y ahí estamos y seguiremos estando. ¿Claves para el desarrollo rural en Castilla y León? Pues las habrá. Y para eso tenemos aquí un grupo de expertos que van a debatir, van a proponer ideas. Pero, ¿eh? Como comentábamos, nos comentó Juan Alberto, el de Castilla y León económica, cuando forjamos esta sesión, o nos damos prisa y hacemos lo que eficaz, o si no, dentro de poco, iremos a predicar a donde, a un desierto. Esperemos que esto no ocurra, seguro que no. Por lo tanto, queda inaugurada esta jornada y esperemos que sea muy instructiva, muy formativa y con un futuro de esta raza. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Pedro. Pasamos a la primera mesa de redondas, si queréis, estoy subiendo. Os voy a presentar un poco las personas que nos acompañan en la mesa redonda. Hoy contamos con la presencia de Iván Sanz, que es director gerente de Bodega de Saldos Canónigos, con Roberto García, director general de Castilla Termal Hoteles, Enrique Oliveira, que es presidente de Boralejo Selección, y José María Chaparro, que es director adjunto de Caja de Iván. Os voy a dar algunos datos de estas empresas, por si alguno solamente conoce la marca, pero para que sepáis un poco la dimensión, ¿no? Bodega de Saldos Canónigos es una histórica empresa familiar de la ribera del Duero, ubicada en el término vallisoletano de pesquera del Duero. Se asienta sobre una propiedad de 500 hectáreas en las que se encuentran diferentes ecosistemas y desarrolla varias líneas de actividad, como la elaboración de vinos, el no turismo y la producción agrícola, con una facturación que roza los 3 millones de euros. El 25% de sus vinos se exporta a países como Suiza, Dinamarca, Suecia, Alemania, Estados Unidos, México, Puerto Rico o República Dominicana. Aquí tenemos a Roberto Castilla Termal Hoteles, que cuenta con una red de balnearios y edificios históricos con categoría de 4 y 5 estrellas ubicados en Olmedo, el Burgo de Osma, Balbuena de Duero y Solares, este último en Cantabria. Su facturación en 2018 alcanza los 21,5 millones de euros con una plantilla de 300 personas. Al margen del mercado nacional, cuenta con clientes de más de 50 países, sobre todo procedentes de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y México. Moravejo Selección, que tiene su sede en la localidad zamorana de Coreses, es una industria cárnica de ovino y es la única de España certificada para servir sus productos a las tres religiones monoteístas. Con una facturación de 50 millones de euros y una plantilla de 200 trabajadores, la empresa exporta al 30% de su producción a cerca de 40 países. Con una capacidad productiva de hasta 30 millones de toneladas al año, su oferta abarca un amplio abanico de referencias, desde carne de lechazo hasta cordero, vino mayor y casquería, pasando por productos elaborados y cocinados gracias a su decidida apuesta por la innovación. Y ya por último, para que nos dé su visión al sector financiero, contamos con un representante de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, que agrupa, como bien ha dicho Pedro, a Caja Viva, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria y Caja Rural de Zamora. Estas entidades financieras gestionan globalmente unos activos de casi 6.500 millones de euros, con una inversión crediticia superior a los 3.800 millones y un beneficio neto de 43 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2018, que son los últimos datos oficiales. Bueno, pues después hechas las presentaciones y sin más, pues lo que queremos es poner un poco el foco en las personas y los empresarios que lo están haciendo bien desde un entorno rural, que es el caso de las personas que nos acompañan aquí. Iván, tú procedes de una empresa familiar y también hay empresas familiares como no en el entorno rural. Cuéntanos un poco, tú que eres, si no recuerdo mal, segunda generación, un poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes de competir desde una empresa que está ubicada en un entorno rural. Bueno, sí, soy la segunda generación, pero realmente desde la fundación de la bodega, porque mi familia tiene en propiedad la dehesa de los canónicos de 1931. Entonces, bueno, pues una de las ventajas que yo he tenido es fundamentalmente pasar mi infancia en la finca, en el campo, en el pueblo. Y bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista empresarial, pues yo creo que el entorno rural nos ofrece muchas oportunidades. Y hemos ido reconvirtiendo una empresa que era eminentemente agrícola con otras actividades que han pasado por la ganadería. De eso no voy a hablar mucho porque ya tenemos a Enrique que hablará con mucha más autoridad que yo de eso. Hasta poner en valor un entorno que nos ofrecía, o tenemos la gran suerte de estar ubicados en un entorno excepcional para la elaboración de vinos, puesto que las cualidades erazológicas y climatológicas nos permiten la obtención de grandes vinos. Entonces, bueno, pues en ese sentido tengo que reconocer y ponderar que es una gran ventaja. Os contáis, además, con la ventaja de estar en la milla de dólares, la verdad es que ya es una marca internacional. Roberto, tu caso es otro. Tú eres el que… vas a ver que eres un visionario. Viste su negocio donde aquí antes no existía o era… tenía mi poca repercusión, como son los balnearios en edificios históricos. Conozco bien el proyecto. Empezaste con el proyecto de Olmedo, luego te fuiste a Globo de Osma, luego a Valbuena y finalmente has pasado fronteras regionales y esta es hora encantable, pero como nos contabas antes, con un poco de suerte, incluso puede que te vayas a otra clave autónoma. Te hubiera resultado más sencillo haber montado un balneario en una gran ciudad que hacerlo lo que hiciste en Olmedo, que no existía nada y tú lo viste, no sé qué viste ahí, desde aquí, monta un balneario que es casi un poco la locomotora del grupo que tenéis ahora. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a estar aquí en esta mesa redonda. La verdad es que yo he desarrollado mi labor profesional dentro del sector hotelero, también dirigí posteriormente a algún balneario, el balneario de Mondariz y el balneario de La Toja y luego, claro, yo veía la oportunidad de negocio que había en Castilla y León y en mi pueblo. Entonces, bueno, pues es volver a tu casa, volver a tu tierra, volver a tu pueblo y rehabilitar un antiguo convento como era el monasterio de Santi Espíritus. Y bueno, pues quizás sí fue un poco de locura, pero yo creo que todos los que aprendemos ese pequeño toque de locura lo tienes que tener porque si no no haces nada. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues seguramente en una gran ciudad, pues sería más sencillo y para eso, pues bueno, pues yo creo que es más fácil hacerlo. Hacerlo en un entorno rural es más complicado, pero también es más gratificante. Al final, cuando consigues un edificio como era el antiguo convento de Santi Espíritus, rehabilitarlo, buscar las aguas medicinales y termales que había que había en el subsuelo, empiezas a capitalizar la empresa, que esto es otra cuestión que es importante tener en cuenta. Yo al final, pues engañé a familiares, amigos, a todo el que se me pasaba por delante. A las tres horas, ¿no? Totalmente. Y después, bueno, pues en el caso mío particular, vendí todo lo que tenía, me endeudé hasta donde me dejaron las entidades financieras de endeudarme. Contamos también con la colaboración de Capital Riesgo de aquí, de Castilla y León. Y así de esta manera, y después con la financiación adecuada para ello, pusimos en marcha, pues un proyecto novedoso, diferente y que, bueno, que sí que es cierto que ha sido un éxito y que nos ha permitido seguir creciendo y seguir haciendo otros establecimientos y seguimos con ganas para continuar con más proyectos. Muy bien. En vuestro caso, en el que tenéis, es una empresa familiar. ¿O qué ventajas competitivas tenéis estar donde estéis ubicados? A convertirnos en una empresa que está liderando el sector, no solo por volumen, sino por innovación. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero decir que todo esto, gracias a Caja Rural, que fue la primera entidad financiera que ha puesto por este proyecto, desde el inicio. ¿Todo está preparado? No, es verdad. Y la verdad es que hay que dar las gracias porque una provincia como Zamora, si no fuera por una entidad como Caja Rural, pues si está mal ahora, ¿cómo estaría? Y bueno, pues las ventajas que tenemos es que el producto está allí, está en nuestra tierra, es el cordero lechal, y a raíz de ahí pues hemos ido abriendo al cordero y la ventaja. Y las ventajas, pues que tienes un equipo humano muy comprometido con el proyecto, ya que es gente de la tierra, gente que va entendiendo y conociendo el proyecto y que se va involucrando plenamente y de hecho, bueno, pues la empresa hoy hemos crecido muy rápido, pero va sola y se ha profesionalizado mucho debido a eso, a que la gente está muy comprometida con el proyecto. En vuestro caso, José María, su socio es el financiero. ¿Qué aportáis vosotros? Bueno, ya con la pillo lo tenéis, ¿no? Cajas rurales, el desarrollo rural, ¿no? ¿Qué es lo que aportáis a las empresas y autónomos y a las cooperativas? Hoy también nos acompañan aquí representantes del sector de las cooperativas agrarias. ¿Qué aportáis vosotros a esta actividad empresaria? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por permitirnos patrocinar este magnífico evento. Yo creo que en parte mi presidente ha contestado a esa pregunta. Lo cierto y verdad es que yo creo que lo que aportamos en concreto es sobre todo conocimiento y cercanía. En un sector que me ha encantado, es verdad que no estaba preparado, pero me ha encantado que un cliente hable en este caso de Cajas rurales de Zamora, y yo me siento también parte del proyecto de Cajas rurales de Zamora, hable bien de nosotros, ya es una entrada fantástica. Yo casi que ya tendría que callarme y decirle. Nuestro factor diferencial es el conocimiento y la cercanía, como decía. En un sector en el que parece que cada vez las decisiones se toman desde más lejos, desde esas grandes ciudades financieras, desde la distancia. Nosotros seguimos estando aquí. Cuando he llegado hoy me encontraba mi presidente, me encontraba Cipriano, Isabel, Agustín. Han venido todos los representantes de las Cajas rurales. Los conocen casi todas las personas que están aquí, nos conocen en todas las cooperativas, en muchísimas de las empresas. Y has empezado tú diciendo, Alberto, nos has adelantado ese magnífico sondeo que hacéis todos los años y que estamos esperando todos los años y nos dices que hemos salido los segundos. Y en opinión es un sondeo que se hace directamente a las empresas. Aquí sí que no hay cocina, ¿verdad? O sea, el año que viene tenemos que ser los primeros. Y yo creo que la clave del éxito es ese conocimiento y esa cercanía. El conocimiento es vital. En nuestro ADN está el ser rurales. Trabajamos, somos multisector, seamos realistas. Decía mi presidente que nuestros orígenes están y es verdad, lo seguimos teniendo a gala. Y es cierto que también trabajamos ya con todos los sectores y estamos incluidos, pues bueno, estamos codo con codo con todas las empresas. Somos entidades ya, aunque tenemos esto de rural, pero ya decimos que somos unicanal. Nosotros también nos apuntamos a lo digital y tal, pero lo cierto es que seguimos apostando muy fuertemente por el canal presencial, por aquello de estar cerca de nuestros clientes. Has dado cifras de lo que representan las cajas rurales de Castilla y León, pero fíjense que la capilaridad que tenemos es grandísima. Entre todos sumamos casi 300 oficinas, que se dice pronto, casi mil profesionales trabajando para nuestros clientes, muy focalizados en la empresa. Yo siempre digo que Caja Rural es una banca muy de empresa y gestionamos un volumen de negocio de en torno a unos 11.000 millones de euros. O sea, que ya estamos hablando, no hablo de cuotas de mercado porque por ejemplo Zamora o Soria, bueno, pues tienen unas cuotas de mercado importantísimas. Y todo esto arropado por el grupo Caja Rural, 24 Cajas Rurales Unidas, que compartimos una infraestructura común, un banco, que nos provee de muchos servicios que hacen que lleguen al entorno rural muchísimas de las innovaciones que se producen en el mundo financiero, una empresa tecnológica, una empresa de seguro, que se llama Rural Grupo Asegurador. O sea, fíjense si el tema de rural lo llevamos. Y es un grupo que tiene casi 2.300 oficinas. Que es que parece que hablamos del grupo Caja Rural y como somos gente tan discreta y tan humilde, pero 2.300 oficinas. Esta mañana que hablaban de una fusión y decían que era el quinto o el sexto grupo, estamos por delante de esas entidades. A pesar de estar en núcleos no masivos en población, como Madrid y Barcelona estamos muy poco, estamos sobre todo en el ámbito rural, pues fíjense la capilaridad que tenemos. Más de 8.000 empleados y unos activos totales medios superiores a 60.000 millones. Si eso lo traducimos en volumen de negocios son más de 100.000 millones. Todo eso, yo creo que resumiendo cercanía y conocimiento y una gran calidad de servicio hacia la empresa es lo que podemos seguir aportando al entorno rural. Muy bien. Te aseguro que no está cocinado el sondeo, ¿eh? Vuestras empresas, las tres, se caracterizan, estáis en núcleos rurales, pero sin embargo tenéis una visión global, estáis mirando, simplemente, los mercados internacionales. Quiero explicar un poco que aquí hay empresarios directivos del ámbito rural. ¿Qué estrategia habéis aplicado para acceder a los mercados, para exportar, en tu caso, los vinos? Tú, Roberto, para cerrarte clientes, el trato que había antes, tenéis clientes en más de 50 países, y en vuestro caso para exportar hasta el 30% de la producción, creo recordar. ¿Con qué estrategia aplicáis, no? Para hacer internacional una empresa que no es que sea local, es que es rural. Bueno, yo tengo claro que en mi sector, en el vino, el hacer una gran marca de vino requiere hacerla internacional. Es muy importante. Máxime, cuando el panorama de tínico de la mundial, pues tenemos, y lo comentábamos antes, zonas y países que nos llevan gran ventaja. Pero tengo que decir también que en la Rivera del Duero están nombres que hoy son punta de lanza dentro de ese mercado del vino. Y bueno, las estrategias para internacionalizar los vinos no son sencillas. Máxime, cuando hablamos de esta influencia que tienen países como Francia e Italia. Y fundamentalmente es profesionalizarlo. Es muy importante también la ayuda de las entidades financieras que conocen la idiosincrasia de cada país, que yo creo que es una de las principales dificultades, ¿no? El conocer cómo y de qué manera se exporta y qué medios necesitamos. Pero sobre todo, tener profesionales al frente de los departamentos de exportación. Y luego, pues pico y pala. Yo aún recuerdo mi primera cura de humildad, ¿no? Aquella feria de, mi primera feria de Provain, que digamos que es una de las más importantes sectoriales. Y yo llevo allí con mi botellita debajo del brazo y me encuentro con 5.500 bodegas representadas. Entonces, bueno, pues sobre todo apostar por la calidad y ser muy profesionales. Bueno, Roberto, tú no tienes que llevar el producto, tú te traes al cliente a casa. ¿Cómo habéis hecho para tener esa afluencia de turistas y viajeros extranjeros? Bueno, lo primero, teniendo un producto singular y diferenciado. Esa yo creo que es una parte principal. Tienes que tener algo diferente, algo con lo que puedas atraer. En segundo lugar, pues bueno, lo que está claro es que estamos en el entorno rural, pero por medio de las comunicaciones, de las telecomunicaciones y de la conectividad, puedes llegar a cualquier lugar del mundo. Puedes llegar desde la empresa más pequeña a la más grande. Puedes llegar a todos los sitios. Nosotros llegamos de esta manera y lógicamente también vamos a los mercados internacionales. Tenemos un departamento comercial que se mueve por toda Europa y después tenemos delegaciones o agentes o colaboradores freelance que trabajan con nosotros en los principales países con los que trabajamos. Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, México. Nos gustaría llegar a otros muchos más sitios que lo tenemos que hacer de una manera mucho más sencilla porque los medios económicos son limitados. Pero bueno, de esta manera más o menos llegamos a todos los lugares y lo que sí que estamos teniendo son crecimientos espectaculares. Crecimientos, en el caso de Valhuela, estamos con más de un 20% de turismo internacional, que yo creo, estando en Castilla y León, con una ubicación como es el monasterio de Valhuela y con nuestras comunicaciones, pues es un dato importante y queremos seguir creciendo hoy. ¿También se hizo un ejemplo en la hora de utilizar las redes sociales, el marketing online? ¿Eso también está sirviendo para llegar a...? Evidentemente tienes que utilizarlo. Nosotros somos muy activos en marketing y buscamos, claro, pues de mil maneras llegar hasta todos los lugares. Y la verdad es que se puede, se puede, a través de internet puedes llegar a todos los sitios. Enrique, ¿vosotros qué habéis hecho para colocar los productos en tantos países? Pues bueno, nosotros lo que, bueno, nosotros vendemos cordero y entendemos como el cordero una carne religiosa. Entonces analizamos los nichos que hay religiosos, tanto el rito halal como el coser, orientados a la comunidad judía o musulmana. Y vimos que en estos países pues el consumo per cápita de la carne es muchísimo más alto que España. En España estamos en un consumo per cápita de 1,6 kg por año y en países árabes estamos en 15 a 20 kg. Entonces, bueno, pues evidentemente nos centramos en esos tipos de clientes y como tú bien decías, pues coger la mochila, visitar ferias, equivocarte y después de los años pues ir haciéndote una cartera y unos mercados que hoy en día, bueno, pues van solos. O sea, que si que sigues más competitivos, esos que son productores de cordero, otros desde Zamara, si que sigues más competitivos, ellos que lo hacen allí y lo sacrifican allí. Bueno, hay países del mundo árabe que no tienen cabaña ovina y que demandan cordero y además esos países, tú vas a esas carnicerías y a diferencia de las carnicerías que estamos acostumbrados, pues tienen una amplia gama de orígenes tanto de vacuno como de ovino. Entonces, para ellos el cordero de España, pues es un, para ellos y para nosotros, es uno de los mejores corderos del mundo, ya que es un cordero joven alimentado con una alimentación controlada, que se cría en granja, no es un cordero viejo de un año, sino es un cordero jovencito. Entonces, todo eso hay que comunicarlo, crear historia y relato y hacer marca. Muy bien. José María, las empresas rurales, ¿qué tipo de productos financieros demandan más? ¿Son específicos y diferencian respecto a las que están en las urbes? Bueno, yo creo que ya gracias a Dios, gracias a los empresarios, ¿no? En el entorno rural hay empresas de todo tipo de sectores, ¿no? Para afinar un poco la pregunta, ¿no? Y contestarte con el permiso del resto de sectores, me centraré en el primario y en el agroindustrial, ¿no? Que yo creo que es el predominante, aunque fijaros el ejemplo que tenemos aquí del sector servicios o, bueno, pues tenemos hasta biotecnología ya, ¿no? En el entorno rural, ¿no? Concretando en esos sectores, pues yo creo que hay tres grandes líneas. Son sectores muy intensivos en CAPEX, con lo cual los productos o los préstamos para las actividades productivas son los de mayor frecuencia y mayor volumen, ¿eh? Porque requieren inversión permanente. Muy intensivos también en circulante, las famosas cuentas de crédito existían, existen y yo creo que existirán, pero están dando paso ya a las líneas de confirming muy fuertemente, cada vez se están utilizando más y es un producto fantástico. Y luego, pues como bien decía Iván, pues gracias al proceso de internacionalización del cual vosotros habéis estado hablando, pues tenemos una línea de negocio muy importante en el tema de COMEX. Como os decía antes, tenemos un banco, el Banco Cooperativo Español, que es el que nos hace, nos teje la red de agentes esa tan, tan necesario que decía Iván, a las 24 cajas rurales. Cada caja rural tenemos especialistas en productos de financiación especializada, una línea de negocio en la de comercio exterior y está pegando fuertemente. Yo creo que a raíz de la famosa crisis espabilamos empezamos a exportar y eso también nos ha hecho a nosotros profundizar en esa línea. Muy bien. Este año es un año especial, tenemos los reyes en enero y luego vamos a tener más promesas en los reyes en mayo, que son direcciones autonómicas y municipales donde pues se nos promete de todo. Vosotros y vuestras empresas, ¿qué pediríais? No los reyes magos, que de eso lo vamos a dejar aparte, bastante tienen, aunque viajan desde los países de donde tú venden estos productos, pero sí a los representantes políticos que les pediríais para aumentar la competitividad, para poder aumentar la competitividad de las empresas que estáis en los entornos rurales. Vosotros desde la experiencia y pese al éxito que tenéis, seguro que demandáis ciertas cosas que os harían todavía más competitivos y que a lo mejor ya no dependen de vuestra gestión, sino de políticas económicas, de decisiones administrativas. Un poco, bueno, aquí mojaros, un poco que ¿qué le pediríais a los reyes magos, pero de los de mayo, de los de mayo, de los de mayo? Bueno, también que nos traigan carbón, ¿no? Como dice la José María, porque así uno no se duerme en los laureles. Pero, mira, al hilo de lo que estaba comentando Roberto, que me parece muy interesante, ¿no? Antes decías que no es el problema del entorno rural solo la industria 4.0 y demás, pero bueno, creo que es muy importante el hacer inversiones en infraestructuras, sobre todo en comunicación. Para hacer una empresa competitiva yo creo que se tiene que digitalizar, pero no solo para crecer en competitividad, sino para serlo hoy en día. Y yo creo que el entorno así nos lo demanda. Entonces, bueno, pues yo creo que una de las cosas que yo he hecho de menos en ese sentido es eso, la mejora de las comunicaciones. Yo puedo contar que hace un año se ha hecho una inversión para nosotros muy importante en todo el proceso de elaboración y una de las patas de este proyecto ha sido la implantación de un sistema 4.0 para la eficiencia energética, porque también estamos comprometidos con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Y este sistema requiere de unos mínimos aspectos técnicos a los que no accedemos. O por lo menos tenemos auténticas dificultades, ¿no? A pesar de las continuas inversiones que hacemos. Yo entiendo que esto no pasa en las cabeceras comarcales, ¿no? O en pueblos de determinado número de habitantes, las comunicaciones son fáciles. Pero no sé qué opinara mi vecino, pero nosotros tenemos auténticas dificultades para poder aprovechar al máximo todas esas inversiones que hacemos y considerando que es muy importante para las empresas el tener estos mínimos servicios. Pues al hilo de lo que cuentas, Iván, sí es cierto. La dificultad que tenemos de colectividad en el entorno rural y en el caso concreto. Estamos nosotros en un nuevo sitio, estamos en Valbuena de Duero. Yo puedo decir que nosotros en el monasterio de Valbuena, para tener una línea wifi decente, tenemos que gastar cerca de 1.000 euros al mes. Esto, la diferenciación con la ciudad es tremenda. Esto, la dificultad que tienes para encontrar personas, recursos humanos, no es algo de especializados, sino recursos humanos que puedas formar para trabajar en tus establecimientos cuando tienes un despoblamiento importante. Yo lo que le pediría a la administración y se lo pediría a todas además, no a ninguna en concreto, sino a la local, a la provincial, a la autonómica, a la nacional e incluso a la europea. Ese crear facilidades, hacerle fácil al emprendedor, a la empresa privada, que es la que tiene que crear, que es la que tiene que generar riqueza, que es la que tiene que generar empleo, que se lo pongan fácil, que se lo pongan muy fácil, porque es que si no se lo ponen fácil, directamente, y me preguntabas antes la diferencia entre estar en una ciudad y estar en un entorno rural. Pues oye, es que en una ciudad es más fácil. Entonces yo creo que la administración tiene que ser consciente de ello, tiene que apoyar más, tiene que apoyar fiscalmente, económicamente, y lo digo claramente además, con ayudas, porque no es lo mismo estar en el entorno rural que estar en el entorno urbano. Entonces, si no queremos que se muera, apoyen a los emprendedores. Sí, también un poco optimizar las inversiones, porque todos tenéis frontones, yo cuando paso los pueblos, dan una sombra estupenda ahí a los abuelos que están a la sombra del cantón, pero no les veo como para jugar, ¿no? Porque si no, se pueden romper la cadera. Enrique, también antes hablabas aquí, cuando estábamos un poco charlando, que hay una inclusión, es el tema de la conectividad. También te pasa así. Te comentaba antes lo mismo, la conectividad es básica para, si queremos ampliar y automatizar nuestras plantas y nuestra alimentación de datos, tiene que ir rápido, si no, todos los procesos se realientizan. Además de eso, yo creo que una serie de medidas que ayudaran y incentivaran la creación de empleo en medio rural, con bonificaciones o qué sé yo, no sé, pero hoy en día tiene que ser más atractivo y tienes que darle un poco más a ese empleado cualificado que quieras traer a un punto rural, porque si no, es difícil traerlos. Y de esa manera, si los costes salariales son un poquito más bajos para la empresa, pues también podría ser interesante. Perdona, al hilo de ello, comentar algo, que en la búsqueda de estos recursos humanos, cuando buscas recursos humanos cualificados, directamente los tienes que traer de fuera, porque en el entorno rural no los hay, no hay porque por la falta de empleo en muchos momentos, esos recursos se han ido fuera. Los tienes que atraer, para atraerlos del entorno urbano, tienes que hacer algo, tienes que pagar más y tienes que dar más facilidades sociales para que estas personas o este talento pueda volver al entorno rural. O sea, esta es la realidad. Entonces, finalmente tienes que dar revueltas al ingenio porque la competitividad, hablando de, hablábamos de conectividad y hablábamos de recursos humanos, para ser competitivo tienes que luchar mucho. Ahora abordaremos el tema de los recursos humanos y la restricción de talento que a mí me parece que es uno de los grandes desafíos que tenéis. José María, a la hora de acceder a la financiación, ¿tienen las nuevas facilidades? Ya sabemos que conectividad no, pero financiación. ¿Tienen las nuevas facilidades con empresas que están en poblaciones más grandes que en las ciudades? Si me permite, respecto a la conectividad, yo creo que es una de las claves, o sea, está andando con una de las claves, nos estamos metiendo en la mesa siguiente, pero es una de las claves del desarrollo rural. Más banda ancha y menos vías. Yo diría que nosotros hemos llevado a muchísimas poblaciones de Castilla y León, Internet. Hemos llevado banda ancha porque para que nuestras oficinas funcionen tenemos que tener redes virtuales privadas o redes privadas virtuales muy securizadas porque no dejamos de trabajar en bancas y necesitamos una alta conectividad. Nuestras oficinas, si bien es cierto que ya hemos conseguido funcionar con un móvil, pues esto ha ido evolucionando, nuestras oficinas necesitaban banda ancha. O sea, teníamos oficinas en núcleos y tenemos de 400, de 300, de 500 habitantes y no nos llegaban las líneas y las tenían que instalar para nosotros. Y claro, a la par que instalaban la línea para nosotros, pues la vamos a poner también al colegio, gracias a Dios. Pues llegaba la Junta, apoyaba, hablaban con Telefónica y a la par pues vamos a llevarla hasta tal polígono. Pero la realidad es que no solamente en el entorno rural, sino en muchas ciudades de Castilla y León, en muchos polígonos de ciudades de Castilla y León, todavía no hay fibra óptica. Y hablamos de desarrollo, cómo podemos estar hablando en la era digital y no tener ese tipo de desarrollo. Bueno, me lío porque me dedico a la banca pero es que soy ingeniero, entonces este tipo de cosas me apasionan. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Alberto, yo creo que sí que tienen las mismas facilidades. Más en el momento en el que estamos viviendo, que es un momento en el que hay muchísima liquidez y todo el sistema financiero en general tiene que hacer mucho volumen, sobre todo de inversión, pues como decimos nosotros, para ganar poco dinero, pero para ganar. Pero hay dos factores, hay uno, en mi opinión, que dificulta relativamente la financiación a las empresas del entorno rural y hay otro que es más exógeno que lo está facilitando. El que dificulta, pues yo creo que es, a ver si soy capaz de explicarme bien, la distancia entre la entidad financiera y la empresa o el proyecto que se ha de financiar. Y no entendamos distancia como distancia geográfica o como distancia física, sino como desconocimiento del negocio que se va a financiar. Ahora mismo todos tendemos a pensar que cuando pedimos un préstamo es una especie de commodity, ¿qué me están dando? ¿Dinero? ¿A cuánto me lo das? ¿No? La realidad es que eso no es así. Lo que estamos pidiendo es una financiación que puede ser a corto o a largo. Podemos estar pidiendo una financiación que puede durar 10, 12, 15 años y que esa operación va a tener un ciclo de vida que va a pasar por distintos hitos. Hemos vivido en la crisis anterior, como muchas empresas que consideraban que la financiación era una commodity, de repente se han quedado sin financiación. Una commodity es el agua, es difícil que te quedes sin agua. Bueno, una commodity puede ser la electricidad, pero desde luego la financiación. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que las empresas, sobre todo las del entorno rural, que estáis más lejos o que están más lejos de los núcleos urbanos y más lejos de las personas que conceden los riesgos, que son analistas, que son transversales, analizan todo tipo de riesgos. Claro, cuando le hablas de una empresa de ovino, no han visto una oveja en su vida. A una persona que te está analizando un riesgo en Madrid, lo van a analizar, lo van a probar, yo no digo que no, pero pensás que eso también pasa a seguimiento del riesgo. Y los que siguen analizando el riesgo para decir si sigue siendo bueno o malo, si conocen el negocio, si saben lo que es el ovino, saben lo que es exportar carne, saben cómo la tienen que sacrificar, saben lo que es su proceso de internacionalización, lo va a calificar mejor, con lo cual a ti no te va a faltar tu financiación. Y si en algún momento atraviesas algún problema, es bueno, primero lo que decía antes, la cercanía, llama, y en nuestras cajas rurales es que hablas con el presidente, hablas con el director general. O sea, tienes un problema, puedes hablar con cualquiera. En otras entidades yo no, he trabajado en otras entidades y eso no pasa. Entonces, resumiendo mucho, ese factor es muy importante y es verdad que dificulta todo el ciclo de vida de una operación de activos, de una inversión que se financia. Y luego hay un factor muy positivo y es que las entidades financieras también nos gustan las modas. Y ahora, se ha puesto de moda invertir en sectores acíclicos, lo habrán escuchado, ¿verdad? Eso, económicamente, yo no soy economista, pero he estudiado mucho economía, ¿no? Y mis másteres y mis historias, ¿vale? Pues no tiene reproche. Que te digan que el sector primario o el agroindustrial es acíclico, dice, vale, ¿por qué es acíclico? Cuando estas conversaciones las tengo en Madrid con gente que piensan que la comida sale del frigorífico, me dicen, hombre, ¿y por qué la población sigue creciendo y la necesidad de alimentar está ahí? Entonces, no les puede ir mal. Y les, claro, entonces es cuando ya uno, que es nieto de agricultores, les dice, bueno, no sé si decirlo o no, si me caen bien se lo digo. Si me caen bien lo que les digo es, mira, el sector primario, sobre todo el primario, no tanto el agroindustrial pero el primario, está permanentemente en crisis. Y como está permanentemente en crisis, sabe navegar muy bien en esas aguas y es más resiliente, como dicen ahora los que saben. Pero la realidad es que tenéis unas espaldas del cocó. ¿Eso es ser acíclico? No, eso no es ser acíclico. Y cuando ya entras en harina y les explicas, mira, lo que hace que una empresa del sector primario o agroindustrial o que esté ubicada en el entorno rural sea más resiliente son, por un lado, la tradición. Son gente que lo traen en la sangre, lo traen de serie, saben a lo que van y llevan evolucionando generación tras generación. Y sus valores, sus valores éticos, sus valores personales, sus valores de sacrificio, de trabajo, de austeridad, que los plasman en su gestión. Cuando yo esto lo digo en Madrid me dicen, anda chaval, vete para el pueblo, que son acíclicos, digo, vale, pues son acíclicos. En resumidas cuentas, ahora hay esta moda, ¿no?, de estar aquí. Pero he trabajado en otras entidades, han apostado por el sector primario y el agroindustrial y cuando les ha venido el viento por otro lado, pues han dejado de apostar. En resumen, y respondiendo a la pregunta, yo creo que se pasa por buen momento, hay mucha liquidez, con lo cual todo el mundo, más o menos, si tiene una empresa decente, pues tiene acceso. Pero, ojo, recomiendo que trabajen con entidades que entiendan su negocio y que les permitan establecer relaciones a largo plazo. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. O sea, no voy a decir que nos casemos, porque no nos podemos casar, no nos lo permite el Banco de España, pero con este tipo de entidades financieras. Porque sí que es verdad que hay otra moda a la que se apuntan mucho las entidades financieras, aunque se nos empieza a olvidar, y es salir pitando cuando hay problemas. Los que estamos aquí afincados, los que estamos aquí, es que me encanta ver las caras de mis compañeros, no nos podemos ir pitando, ¿eh? A nosotros nos van parando por la calle. Yo no vivo en Boadilla, ni en... A mí me van parando en Burgos, en Segovia, y al Cipriano en Zamora, y a Isabel en Salamanca, y no sé si contestarán. Sí, sí. Lo cierto es que una característica vuestra que se está acentuando, tal como está yendo la evolución del sector financiero, la cercanía. Yo no descubro nada. La queja de los empresarios hoy en día es que los centros de decisión se han ido de Castilla y León, y que luego, la fuerte concentración del sector bancario, los centros, los departamentos de riesgos están... No voy a decir ciudades, pero es que no están ni aquí. Mira, qué calentamiento de aquí, que hay una bodega de la Ribera, que hay un de los Sanz, o que hay un dominado que se llama Roque, y que ha conseguido poner cuatro hoteles de marcha. Claro, esto he visto a cientos de kilómetros, pues ya, pues no, o sea, no una son empresa que hay. Bien, volviendo al tema del talento, que a mí me ha gustado mucho, entre las elecciones que habéis hecho, y quiero andar un poco en esto, porque a mí me parece que es la gran dificultad que tenéis los empresarios que estáis en entornos rurales, y además, cuanto más grande la empresa, peor lo tenéis, porque claro, coger a gente poco cualificada, pues me imagino que sea más fácil. Pero también muchos empresarios que tienen sus grandes empresas en entornos rurales, pues nos cuesta mucho traer ingenieros de telecomunicaciones, a directores financieros, ya de cierto nivel, porque claro, ya las empresas empiezan a adquirir unas dimensiones. También es un problema que tienen las cooperativas agrarias, que en algunas provincias se han convertido en las mayores empresas de esas provincias. ¿Vosotros cómo gestionáis esa dificultad? Bueno, pues la verdad es que yo comparto mucho, y yo no quiero saber lo que tú tienes que torear en tu casa con todos los departamentos que tienes que abordar. El otro día en una conversación, hablando de turismo, que creo que es uno de los motores económicos, y ahí está el ejemplo de Roberto, que con su liderazgo ha conseguido ser un elemento dinamizador del turismo. Yo lo vivo en mis propias carnes por la cercanía. Y hablábamos, porque yo creo que es muy importante, no solo el complementar, era una de las cosas que tú antes me comentabas, el que, bueno, tenemos bodegas, tenemos vinos, pero nos faltan actividades complementarias. Y uno de los grandes restos que yo tengo con la puesta en marcha de una actividad turística es hacerla profesional, y que esté a la altura del producto que yo hago, para que todo vaya en consonancia. Y creo que realmente yo me veo con auténticas dificultades para encontrar profesionales que atiendan la demanda, que es una realidad. El turismo, y además el turismo, que yo creo que debemos de hacer, que es un turismo de calidad. Gracias a Dios, playas no tenemos, pero sí tenemos un patrimonio histórico, gastronómico, arquitectónico, muy importante. Entonces, ¿qué debemos de hacer un turismo con pedigrí? Y para eso necesitamos gente y gente cualificada. Y con idiomas, además. Y realmente no es fácil. Eso es para no tallar los idiomas. Es que es primero encontrar las personas y luego ya puedes seguir avanzando. En el caso nuestro, que lógicamente necesitas talento, yo puedo decir claramente que clave del éxito que nosotros hemos tenido de nuestro crecimiento empresarial está motivado por los equipos, por mi equipo, por el equipo humano. Ese es imprescindible para cualquier crecimiento de cualquier empresa. En nuestro caso, aparte de buscar el talento y de buscarlo fuera, lo que más hemos apostado es por la formación interna, por crear nuestros propios equipos, para que nuestros equipos crezcan dentro de la empresa. Y lo hemos hecho. Y yo tengo muchos ejemplos de personas que han empezado desde abajo, y han ido creciendo y han llegado hasta arriba del todo dentro de la empresa. Yo creo que es una manera de tener un equipo motivado, un equipo que es parte de la empresa, que vive los colores de tu casa. Y además al staff, al equipo principal, le doy participación dentro de la empresa para que sea más suya. Y al final, lo que consigues es tener un equipo con talento y sobre todo con una motivación y con ganas de seguir adelante y hacer muchas cosas. ¿Participación te refieres a acciones? Sí, sí, claro. ¿A las soluciones en accionistas? En accionistas, en accionistas de la empresa, pues para que sea su empresa, y es que es su empresa. Esa es la buena manera que yo creo que se puede hacer, y si es posible, yo creo que es interesante. ¿Vosotros en Bricas, cómo gestionáis? Bueno, por un lado, en el tema de producción, somos centro formador del ECIL, y bueno, pues, tenemos cursos de formación para personal que quiera trabajar en el tema de la despiece o matadero. Y luego, a nivel de administración y demás, pues, por un lado, buscamos la promoción interna y luego también hemos tenido la gran suerte y, bueno, lo que te va dando el camino de ir retornando a personas que ya estaban en otras empresas fuera de Zamora y que les ha gustado y les ha traído el proyecto y han vuelto a Zamora. Muy bien. José María, ya estamos a finales de diciembre. ¿Vos parece un poco cómo ha ido la inversión que te dice de las empresas rurales? ¿Pasar un poco cuál es el bidonismo que están teniendo este año? ¿Si está siendo mejor que el año pasado? ¿Un poco cuál es... ¿Cómo se va a cerrar este año? Bueno, yo creo que venimos, estamos en el 2018, venimos de un 2017 que en el entorno rural vino azotado por una sequía brutal y eso ya afectó a todos los eslabones de la cadena. En el 2017, pues yo creo que las cajas rurales canalizamos la mayor parte de los préstamos sequía que se hicieron y fueron una tónica, o sea, aparte de lo que ya he comentado, de los productos que he comentado, pues hicimos muchísimos y en el 2018 ya se ha notado que la inversión en bienes de equipos ha mejorado, que los negocios están funcionando, que se está exportando un poco, pues todo lo que estábamos hablando y la verdad que sí que hemos notado una mejoría sustancial, o sea, que si lo hacemos por comparación, comparado con el 2017, fantástico, ¿no? Porque lo que no nos gusta es dar préstamos sequía. No, los tenemos que hacer, los hacemos y estamos encantados, ¿eh? Pero preferimos que no se requieran esas ayudas y que vaya todo como tiene que ir. Bueno, bueno, yo creo que ya sea un buen año en el 2018. Una pregunta un poco gánica, pero también para que hagáis un análisis un poco más mirando el futuro, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el futuro de las zonas rurales de Castilla? Yo si quieres empiezo jodido. Claramente... Ese es un buen título, la verdad, por favor. Ese... yo creo que... yo creo que... bueno, la realidad del entorno rural es la que es, yo creo que todos somos conscientes de ello, de las dificultades que hay y que, bueno, pues que el futuro es incierto a no ser que haya un cambio global, un cambio global y una apuesta global. Una apuesta global, y ya hablaba antes de administraciones, hablo de todas, o sea, es que como no sea todo el mundo consciente de ello, al final el entorno rural se va a ir muriendo poco a poco. Se irán concentrando las poblaciones en las cabeceras de comarca y demás y, y bueno, después si no hay trabajo pues lógicamente nuestros jóvenes irán, pues irán a las ciudades o irán fuera de España o a otros sitios. Entonces yo vuelvo a insistir en el emprendimiento y yo quiero poner un ejemplo que se está poniendo en marcha ahora mismo desde Empresa Familiar de Castileo que es el llevar las empresas a las escuelas y generar emprendedores aparte de funcionarios con todos mis respetos pero aparte de falta gente que emprenda y cuantos más seamos emprendiendo pues más posibilidades habrá de poder crecer y yo creo que el camino de crecimiento de las zonas rurales de evitar ese envejecimiento y esa despoblación tan tremenda pues es con empresas y con generación de riqueza. No creo que haya otro camino y yo que vengo del sector turístico y que estoy dentro de él creo que una apuesta importantísima es por el turismo y por el patrimonio turismo y patrimonio y por el embellecimiento también de los pueblos o sea porque por desgracia en este país salvo excepciones los pueblos pues bueno dejan mucho que desear urbanísticamente yo creo que hay que apostar por hacer pueblos bonitos entornos agradables y generar riqueza y para generar riqueza hace falta apoyo. No es por llevarte a la contraria pero yo lo quiero ver con un poquito de optimismo en el sentido y entiéndeme de que yo creo que el turismo rural está de moda pero bueno efectivamente hacen falta todas esas cosas y al hilo y al hilo de lo que hablas porque yo creo que es fundamental y por el envejecimiento que están padeciendo los núcleos rurales el asentar a la gente joven y se habla del sector primario yo creo que hoy en día pues tiene un peso económico muy importante y ahora ya y voy a pedir otro regalo a los reyes es que yo creo que hay que hacer una buena gestión de las políticas agrarias que hagan las explotaciones rentables que se invierta en modernización de regadíos esto es una de las cosas que ya hablaba yo con la ministra Tejerina y era su preocupación la modernización de los regadíos que nos van a permitir buscar alternativas de cultivo y sobre todo buscar la rentabilidad y yo creo que eso es un tema muy importante para poder asentar a la gente joven incorporar a las explotaciones agrarias a futuros empresarios Yo seguiría hablando de conectividad porque al final hay un mercado inmerso a través de internet que si hubiera buenas conexiones para profesiones independientes pues sería atractivo a lo mejor venir a pueblos o ciudades más tranquilas que donde la calidad de vida es fenomenal para criar la familia y demás y yo creo que esa es la pieza clave Pues yo creo yo que soy optimista por naturaleza tengo ese problema yo veo he vivido soy hijo de militar he vivido en media España aunque nací en Burgos pero he vivido en media España y cuando llegaba aquí a Castilla y León llevo 11 años aquí es una tierra que da envidia a mucha gente ¿no? en primer lugar creo que es una tierra que tiene muchísimo talento que exporta talento o sea que el talento lo tenemos el problema es que no lo retenemos o sea llevan nuestros abuelos y nuestros padres dejándose la vida en formarnos a los que estamos aquí que somos jóvenes ¿verdad? y a la han dejado su vida en formarnos no podemos decir que no hay talento se han dejado la vida en ello ¿qué problema tenemos? que no lo retenemos tenemos magníficas empresas pero claro si tienes que llevar a un cuatro ingenieros a Valbuena o a no sé dónde y no tienen conectividad no pueden llevar a sus hijos a buenos colegios tienen problemas con infraestructura pues lo tenemos difícil o sea tenemos ahora talento y oferta de empleo porque la tenemos nosotros tenemos una plataforma de empleo y hay mucha hay mucha demanda que no se cubre ¿por qué? o sea habiendo demanda ¿por qué? pues porque prefieren irse a zonas limítrofes a Madrid a tal y a Pascual entonces coincido con vosotros plenamente en que si fuésemos capaces de sentar las bases para que estuvieran en el entorno y ya gracias a Dios teniendo infraestructura se puede trabajar desde cualquier sitio en cualquier tipo de empresa yo ahora mismo vamos me ponéis en cualquier pueblo de Castilla y León con una mínima conectividad y yo puedo trabajar pero tengo que tener esa mínima conectividad tengo que poderle dar a mi familia a mis hijos lo que yo he tenido etcétera etcétera entonces bueno la materia prima la tenemos y es verdad que Castilla y León para mí por excelencia es que es la la proveedora de materia prima ahora tendremos que tendremos que utilizarla o sea lo más difícil lo tenemos ahora hay que sentar las bases para aceptarlo muy bien pues si hay alguien del público que quiere hacer alguna pregunta aprovechando que tenemos aquí Emilio por favor decís vuestro nombre apellido y la empresa de la que sois hola buenas soy Emilio del Prado de la empresa de Punto Interim Management y mi pregunta va dirigida en relación al famoso talento especializado pues todos estáis hablando sobre todo de tu última intervención retener el talento entonces yo creo que por nuestra experiencia sobre todo en otros territorios no tanto en Castilla y León sino en otras zonas el éxito que se está consiguiendo no es tanto retener el talento sino atraer el talento para proyectos que siempre son temporales es decir talento especializado está asociado a un proyecto que dura de media dos años cuando esos dos años pasan esa persona si no le das otro proyecto motivador y temporal pues lo pierdes porque es normal es ley de vida entonces la dificultad del mundo rural es atraer ese talento especializado para esos proyectos temporales y segundo la segunda puntualización me gustaría la pregunta está asociada si es realmente lo que queréis es retener talento o atraer que es un punto diferencial y la segunda pregunta es que si os habéis planteado que los tipos de profesionales especializados directivos yo les llamo a algunos tipos un tipo de profesional que son marqueses de oficina que está muy bien en Madrid trabaja muy bien en Madrid pero para atraerlos al ámbito rural pues realmente no están tan adaptados y es como contratar a Cristiano Ronaldo para que el Zamora suba de 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 división cuando realmente el primero que no va a querer es Cristiano Ronaldo porque no va a meter goles porque no le motiva entonces esas son las dos preguntas que me gustaría saber cuál es vuestra opinión es retener y los marqueses de oficina en ese aspecto yo creo que lo mejor es promoción interna o sea ir atrayendo personal bien formado y que vaya aprendiendo y comprendiendo la cultura de empresa y que vaya promocionando internamente porque lo que tú bien dices traes un preferido para unos que ciudadanos porque viene un señor y le tienes que volver a contar todo lo que hay dentro de tu casa entonces en ese aspecto yo creo que fidelices más detectando a aquella persona y hacerla o sea yo punto de vista es que bueno aparte de esta formación interna y del crecimiento dentro de la empresa sí que hay que atraer talento hay que refrescar la empresa continuamente y sí que es cierto que que ese talento ese talento tiene una duración limitada yo creo que es necesario en toda la empresa y todas las empresas seguir creciendo y con estas personas lo consigues lo ideal es poder mantener ese talento para mantenerlo tiene que tener un crecimiento dentro de la empresa entonces yo creo que toda empresa en desarrollo tiene esa opción de mantener el talento con respecto a a estos personajes de oficina yo creo que depende de cada tipo de empresa en realidad yo creo que en una empresa como la nuestra ese tipo de directivo de persona es la propia empresa la que lo aparta entonces al final pico y pala que comentaba Iván yo creo que si desde arriba hay pico y pala pues toda la organización pues tiene que ser consciente de que de que es el sistema pues yo con respecto a la primera pregunta yo creo que lo que dices es cierto y viene un cambio cultural la gestión por la gestión por proyectos y eso implantado en el entorno rural es más difícil es cierto que un profesional que puede participar en el proyecto de la elaboración de no sé qué sabe que va a estar año y medio y luego va a tener que buscarse otro trabajo lo va a encontrar más fácilmente en Madrid en Barcelona en Valencia en San Sebastián que en Segovia eso es cierto pero eso es un cambio cultural que tiene que venir ya las nuevas generaciones no tienen el mismo apego al trabajo que podemos tener nosotros somos gente joven pero entramos con la vocación de estar en una empresa y permanecer bastante tiempo la gente nueva que está entrando lo digo porque también llevo la función de personas de talento dentro de mi entidad ya no buscan eso buscan un proyecto buscan algo que les guste buscan desarrollarse formarse y luego pasar al siguiente estadio y eso es cierto que en el entorno rural es difícil o sea es difícil ya encontrar a profesionales que les ofrezcas una carrera que se queden un tiempo contigo o más bien yo te diría retener que no se vayan nosotros mira por ejemplo en Segovia que tenemos gran actividad y somos limítrofes con Madrid los procesos de selección los hacemos en la estación del AVE van todo el día dos mil o tres mil personas todas tituladas formadas ingenieros arquitectos economistas hacemos los procesos de selección allí o sea yo te diría intentamos retener pero para esos proyectos tan específicos es verdad que es una problemática que quizás las nuevas generaciones lo puedan solucionar y luego coincido plenamente o sea yo los fichajes los estrellas las personitas estas que vienen de Madrid yo eso no lo veo o sea tienen que ser personas a ser posibles formadas en la cultura y en los valores de la empresa y que se vayan que se vayan desarrollando porque si no no lo van a entender yo he tenido vamos les podría contar una ristra de profesionales de este tipo que han entrado que habían salido que no os podríais ni imaginar y la verdad es que lo que me funciona es lo de la casa y sobre todo que quieras estar no voy y vengo todos los días a Madrid no no si estás aquí estás en el pueblo y que te vean los paisanos y te metes con las botas en el barro y tal y eso de pasearte por aquí no así que no sé si te contesto pero yo estoy más en esa línea y yo bueno pues las dos cosas atraerlo y retenerlo y bueno que te voy a decir yo que vivo del campo a mí el perfil de que comentas pues a mí no me vale yo esto que comentas de meterse las botas en el barro esto yo lo he hecho yo he tenido selección personal y tú imagínate ahora con la que está cayendo pues el el tener en un entorno tan cambiante que depende tanto del día a día necesitas gente que esté que esté al pie del cañón y en el terreno ¿alguna pregunta más? por favor hacerlas breve y solo voy a contestar uno para no irnos mucho del horario sí soy Rodrigo Cabrejas de Deloitte a mí me gusta también viajar bastante por la provincia de Valladolid y por Castilla y León y lo que veo son muchos polígonos vacíos se han desarrollado muchos polígonos vosotros sois del sector primario turístico ganadero bueno dentro de lo que cabe necesariamente vais a tener que desarrollar vuestras actividades allí pero ¿veis alguna opción de que la industria vaya a esos polígonos o lo descartamos todas las dificultades que existen? yo si quieres contesto yo pero soy de otro sector sí pero como conocedores un poco del del mundo bueno creo que para para atraer para atraer lo comentaba antes para atraer a industrias a empresas al entorno rural pues lógicamente tiene que haber ventajas esos polígonos pues tienen que ser mucho más económicos y tienen que tener otras facilidades para poder competir con entornos pues más desarrollados industrialmente yo creo que bueno facilidades facilidades o sea al final si tú necesitas una una licencia de obra pues si el ayuntamiento condona esa licencia y en vez de pagar el 2,8% pagas el 0,1% y yo hablo en primera persona porque fue el caso que nosotros tuvimos en Burgo de Osma donde por cierto también nos acompaña la caja rural de Soria y no está no ha pagado pero pero bueno yo creo que hacen falta ventajas ventajas competitivas y a pesar de ello es complicado pero bueno si no hay ese tipo de ventajas yo entiendo que una empresa pues decide ir a sitios más fáciles buenas tardes soy José Augusto y soy el alcalde de Valbuena Herber en primer lugar sé que Roberto no se refiere a cambiar de rey mago para en nuestro caso se refiere a otras instituciones superiores digo yo si no estás a tiempo agradecerle yo lo llevaba en mi programa yo estoy en política justo los mismos días que yo he inaugurado el hotel Castilla Termal cuatro años en junio a Iván le conozco hace tiempo y a Roberto también inauguramos el hotel Castilla Termal en junio y todo ha sido trabajo apoyo mutuo y por eso estoy de acuerdo con él en todas las dificultades que ha ido acometiendo incluso hablabais de barro allí se puede no hay barro pero ha estado con el buzo puesto durante un año yendo al menos tres días a la semana a ese negocio con la cantidad de negocios que tiene estamos en contacto permanente lo mismo que con Iván Iván no es de Valbuena de Duero pero no le gusta que le digan que no es de Valbuena de Duero porque está en la raya agradecerle que sus empleados el 80% de su plantilla son de Valbuena de Duero en el caso de Roberto no hay más porque algunos se han cansado yo cuando entré había 31 parados son dos poblaciones que sumaban 420 habitantes hoy 500 gracias a emprendedores como él para mí son héroes gracias a emprendedores como él yo dije que poner en valor el Castilla Termal como ejemplo de creación de empleo y riqueza y así está en el programa hay 80 empleados fijos si no me equivoco los sabrás tú mejor que yo que paga las nóminas hemos crecido en población en escolarización había cuatro niños en uno de los colegios iba a cerrar ahora hay 14 en San Bernardo hay 20 y en pueblos que crecemos al contrario de la despoblación gracias a la creación de riqueza y empleo tenemos la gran dificultad de las comunicaciones como decía es importantísima nosotros hemos solicitado en la Junta de Castilla de León que tengo por aquí a mi procurador y a mi amigo Luis una ayuda para la intercomunicación entre los colegios con lo cual con el apoyo de los empresarios a ver si logramos entre unos y otros lograrlo y daros las gracias a los dos por esa creación tenemos el problema que es de la vivienda es lo contrario a la despoblación cuando los pueblos crecen tenemos las dificultades de la vivienda gracias muchas gracias por compartir con toda esa reflexión y ver el efecto dinamizador sobre las localidades pequeñas de empresas como la vuestra alguna pregunta más hay una última para no irnos mucho de tiempo buenas tardes a todos bueno me llamo Javier Chamorro soy un emprendedor ahora mis años veo que estoy comprometido para poder fundar una empresa me ha sorprendido muchísimo y es un orgullo el ver a estas personas tan jóvenes en las empresas que Castilla y León la evolución que han tenido y la verdad igualmente me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo la del director financiero de Caja Rural muchísimos bancos están yendo de los pueblos están quedándose sin oficinas la gente no tiene la forma de sacar dinero y veo que la Caja Rural está prestando esa ayuda que nos está diciendo y más a los agricultores entonces mucha enhorabuena para todos bueno ahora lo que quería deciros es también que sé que estáis en ello os veo unos profesionales que estáis hablando ahora de la tecnología porque realmente está sorbiendo a nuestra sociedad va muy deprisa va muy deprisa y las empresas que no se evolucionan las empresas que no se están poniendo a la altura de la tecnología pueden morir se quedan atrás hemos empezado hablando el presentador aquí Alberto nos ha hablado de la industria 4.0 tenemos unas palabras que constante ahora mismo que realmente algunas personas pues no llegamos a entender el 4.0 el Big Data la revolución industrial tecnológica en fin una serie de cosas que realmente pero todo esto es lo que está llevando a las empresas a la que no se adapta a la que no sigue ese ritmo pues muere tenemos en el periódico diariamente empresas muy fuertes muy grandes que realmente se están derrumbando parte de sus socios más capitalistas más fuertes tenemos el día o por no deciros a las empresas que vosotros y algunos de vosotros también conocéis porque la prensa no lo dice pero realmente estas jornadas que son jornadas claves para el desarrollo rural yo creo que una de las claves es esta la tecnología una de las claves muy importantes que son las que van a desarrollar las empresas y la empresa que no siga ese tren se quedará atrás y muere entonces yo creo que también eso es mucha ayuda que tenemos que pedir a la Junta de Castilla y León que realmente pues intente evolucionar y añadir a estos pueblos por los sistemas las antenas y todas las tecnologías para que estas empresas pues evolucionen y se puedan instalar allí y simplemente cualquiera de vosotros si quiere que me conteste a ello lo que os he dicho si realmente esa clave o hay alguna otra clave independientemente de que hay más claves pero ya que las jornadas se refieren a ellas mismas quisiera que me ayudáis si me podéis añadir algo más nada más gracias yo quizá me reitero pero creo y he dicho antes que hoy en el entorno actual las comunicaciones no solo sirven para aumentar la competitividad sino que las empresas tenemos que serlo entonces bueno pues apoyo y espero que esas medidas y esas soluciones vayan llegando muy bien pues yo creo que se ha merecido un aplauso muchas gracias bueno pues pasamos ahora a la segunda mesa redonda hemos tenido ahora la visión de los empresarios y ahora vamos a tener la visión de de los expertos y de los gestores en las administraciones públicas ¿no? ya contamos con la presencia de Jesús Julio Carnero que es presidente de la Ayuntación Provincial de Valladolid de Germán Barrios que es presidente del Consejo Económico Social de Castilla y León de Juan Carlos de Margarida que es presidente del Consejo Economista de Valladolid y también contamos con la presencia de Hugo que es director de Relaciones Institucionales de la Fundación Hugo Bureta perdón director de Relaciones Institucionales de la Fundación Michelin España Portugal bueno pues Jesús Julio empezamos por ti ya que tengo aquí a mi izquierda a la derecha del público vosotros tenéis varios programas de apoyo al entorno rural y a las empresas y lo que me llama la atención de vuestra administración es que lo hacéis en alianza con las asociaciones y organizaciones empresariales tenéis acuerdos con la Cámara de Comercio de Valladolid que los tenemos aquí en frente son vecinos de la feria con la CUB también con la Asociación de Autónomos cuéntanos un poco cuáles han sido los resultados y vuestra experiencia con estas asociaciones bueno lo primero muy buenas tardes a todos en segundo lugar pues a Castilla y León económica agradecerle por su puesto el haber realizado y haber tenido la iniciativa en realizar esta jornada y en segundo lugar el que nos haya invitado a la Diputación Provincial de Valladolid cuando Alberto me está preguntando por ese conjunto de acciones que estamos llevando a cabo desde la Diputación Provincial de Valladolid con las distintas entidades instituciones de las asociaciones de lo que estamos hablando desde el plan Impulso un plan que pusimos en marcha en el año 2003 que tiene un objetivo claro que es luchar junto al desempleo a través del desarrollo económico en la provincia de Valladolid y desde el primer momento ese plan lo planteamos en un doble ámbito el primero que era un plan abierto flexible que no podíamos darlo por cerrado sino que las circunstancias y los momentos nos iban a ir marcando las distintas acciones a cometer y en segundo lugar que era un plan que no podíamos realizar nosotros por sí solos porque nosotros no somos expertos en la creación de empleo nosotros podemos facilitar las condiciones para que el empleo se pueda crear pero nosotros nos tenemos que valer de los que pisan el terreno de los que saben de ello de los que están a pie de obra como han sido los emprendedores que acabamos de tener aquí o las entidades o instituciones con las que venimos trabajando Cámara de Comercio Confederación Marisoletana de Empresarios ATA Retalento SECOT bueno un conjunto de instituciones entidades asociaciones que cada uno desde su ámbito nos ha ido aportando aquellos puntos de vista y aquellas actuaciones necesarias para que el plan de empleo de la Diputación Provincial el plan impulso fuera un éxito un plan que tiene cinco pilares básicos en primer lugar la acción directa en segundo lugar todo lo que tiene que ver con la innovación en tercer lugar todo lo que tiene que ver con la financiación por supuesto todo aquello que opera en el ámbito de la formación importantísimo fundamental y por último algo esencial en los momentos de crisis en cualquier momento pero en los momentos de crisis si cabe mucho más cuáles son todos los fenómenos de internacionalización esos son los cinco pilares básicos con los que hemos venido trabajando y con los que hemos contribuido pues a que el paro en esta provincia lógicamente haya bajado cuando el plan nace había 53.000 parados en la provincia de Valladolid donde estamos en 31.000 parados eso es el éxito no del plan impulso ese es el éxito de todos los ciudadanos de todos los vecinos de la provincia de Valladolid en el cual también hemos colaborado las distintas administraciones por supuesto la estatal la autonómica cada una de las municipales y también la provincia a través del plan impulso esos son los grandes datos y luego si queréis entonces ¿Vosotros desde el CES manejáis y elaboráis informes ¿Vosotros desde el CES ¿Vosotros desde el CES ¿Vosotros desde el CES manejáis y elaboráis informes ¿Vosotros desde el CES manejáis y elaboráis ¿Vosotros desde el CES informes ¿Vosotros desde el CES 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 manejáis ¿Vosotros desde el CES ¿Vosotros desde el CES ¿Vosotros desde el CES manejáis ¿Vos desde el CES de la población que hay en los núcleos rurales. Esta misma semana hemos conocido unos datos que nos ponen a todos los pelos de punta de cómo está otra vez Castilla y León perdiendo población y además hay predicciones del INE que dicen que cerca de los 100.000 habitantes se perderán en los próximos 15 años. ¿Cuáles son los datos? Un poco para ver cuál es la dimensión del problema que tenemos en la zona rural. Bueno, lo primero me vamos a permitir que salude a la gente y le dé las buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Por supuesto, a ti Alberto y a Caja Rural también por haber colaborado en este evento de planes y desarrollo del mundo rural en Castilla y León. Como decías, los datos han sido francamente malos. No se pueden decir de otra manera. Hace dos días salía el crecimiento vegetativo entre nacimientos y disfunciones Castilla y León perdía 7.000 personas. O sea, nacen 7.000 personas menos de las que fallecen. Eso ya era un dato en cuanto al crecimiento vegetativo de susto. Hoy salían los datos del padrón y perdíamos 13.000 personas. En números absolutos éramos las que más perdíamos y en números relativos somos la tercera comunidad que más pierde. Pero en tasa anual somos la comunidad autónoma que más pierde. Ahora, esto también tiene una razón. Si me permites, hago un poco el análisis, la radiografía de cómo estamos. Nosotros somos la comunidad autónoma más extensa de España y creo que es la quinta de la Unión Europea. Solo nos superan cuatro países escandinavos que tienen regiones muy extensas, como son Irlandia, Suecia, Noruega y Finlandia. Pero somos solamente 2.410.000 habitantes, que es lo que decía hoy el padrón. Esto hace que nuestra densidad de población sea de 25 habitantes, más o menos entre 25 y 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí ya tenemos un problema. Tenemos un problema de densidad de población, tenemos un problema de disparidad entre la población. La mayoría de la población vive en los núcleos rurales, o en los salfotes de los núcleos rurales y no en el mundo rural. Y luego tenemos un problema de envejecimiento. Tenemos un problema de envejecimiento porque el 25% de las personas que ha sido yo tienen más de 65 años. Entonces, uno de cada cuatro ya está... Bueno, la media jubilación es en realidad a los 63 años, aunque ya saben ustedes que no van a jubilar a los 67, pero efectivas a los 62 años. Tenemos un problema de envejecimiento tremendo. Y además, luego tenemos 2.248 municipios. Somos la comunidad con más municipios, más fragmentada. La segunda comunidad más fragmentada que hay en España, nosotros la triplicamos, que es Andalucía con 778. Y un país vecino como Portugal tiene 308 municipios. Entonces, todo esto da una idiosincrasia de Castilla y López especial. Y además, en el mundo rural, la economía que funciona es la renta agraria. Y depende de la PAC. No nos engañemos, porque el 43% de la renta agraria procede de la PAC. Y además, ahora nos enfrentamos a un periodo presupuestario de 1.197, donde en la PAC, lo que se llama la columna principal de la PAC, los pagos directos, ya baja el presupuesto, pero en la segunda columna de la PAC, que es las acciones de desarrollo rural, que es lo que nos afectaría hoy, baja 1.298 millones de euros. O sea, que es una cifra importante. Los temas están difíciles, están complicados. ¿Ahora hay claves? Yo creo que sí, podemos hablar más adelante. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, felicitarte, porque esta última semana has sido elegido para el comité ejecutivo de la patronal de la ZUBE. Tú, como presidente del Grupo Eje Economistas de Valladolid, y ahora que estás como experto en economía, en la patronal Valladolid Soletana, vosotros elaboráis muchos informes en todos los observatorios que tenéis económicos. Un poco, según tu criterio como experto, ¿cuáles serían las claves para el desarrollo rural de Castellana? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por invitarme a la mesa y por estar en una mesa de espectaculares, claro, porque son personas relevantes y se me hace un poco pequeño el estar aquí. Bien, vamos a ver. El tema es desarrollo rural. Y yo creo que primero tenemos que tener claro cómo está la situación. Cuatro datos nada más. El ámbito rural en España es el 25% de su población. Ámbito rural. Pero si nos fijamos en Castilla y León, es el 40%. Vamos a situarnos. De este 40%, en Castilla y León, el 98% de su superficie rural. Estamos hablando de algo muy importante. Esta jornada o esta mesa es importante. Y hay un problema añadido que es que el 30% de la población que está en el mundo rural tiene más de 65 años. Ese es el panorama. Entonces ahora, sobre este panorama, cuando me plantearon estar en esta mesa, pues he estado pensando en las claves. Y claro está, son muchas y variadas las claves que puede haber. Lo que sí que es cierto es que lo que tenemos que identificar de alguna forma son, dentro de este mundo rural, son los recursos económicos, los culturales, los históricos, los institucionales. Tenemos que ver un poco el conjunto de todo para potenciar lo que es la actividad económica. Porque la actividad económica no crece por sí misma. Crece por un conjunto de variables que hay alrededor. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que no podemos independizar el mundo rural del mundo urbano. Está totalmente interconexionado. Debido también a la conectividad esa que estábamos requiriendo o que en la primera mesa, es muy importante que el mundo rural no está ahí y el mundo urbano no está aquí, sino que todo tiene que ser uno en una única parte. ¿Qué podríamos hacer o las claves para poder incrementar el mundo rural o dinamizar lo que es el mundo rural dentro de lo que es el desarrollo? Pues lo primero es que las personas que habiten el mundo rural tienen que tener un cierto nivel de educación, de conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener las mentes muy abiertas. Ya no podemos estar con formas de pensar estancas. Porque estamos viviendo un mundo globalizado. Y por tanto, este mundo globalizado lo que nos tiene que hacer es visionar, visualizar de alguna forma que más allá de mi comarca o más allá de mi autonomía hay más mundo. y por tanto, tengo que enfrentarme a unas situaciones fuera de la misma, del entorno mío. Después, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la diversidad. Es muy importante reconocer, sobre todo en el tema migratorio, ahora mucho la palabra es migración, más que migración y inmigración, que tenemos una gran despoblación y que tenemos de alguna forma que solventarla con otras personas que vengan de fuera. La riqueza de una cultura, de unos conocimientos, de una forma de pensar y de una forma de hacer conjuntamente con la riqueza que tenemos nosotros, podemos hacer la combinación y por tanto, podemos ayudar a ese desarrollo rural. Pero sobre todo estas personas que vienen y sobre todo las que estamos aquí, antes hablaban de un paseo que se hablaban por el mundo de la provincia, la gente de los pueblos tienen identidad. O sea, de alguna forma creen donde están y les gusta estar donde están y viven bien. y con mucha calidad de vida de acuerdo con lo que se puede vivir en las ciudades. Bien, pues esta migración, estas personas que vienen a ayudar, a estar, a estabilizarse, tienen que tener el síntoma de la identidad porque no se es de donde se nace, se es de donde se pase. Entonces, esta migración que viene a Castilla tiene que tener esa identidad. Y después el tema colaborativo que es importante porque tenemos que tener un sistema colaborativo de todos los agentes territoriales. Estamos hablando de todo tipo, desde sindicatos, asociaciones, fundaciones, estamos hablando de diputaciones evidentemente que tenemos aquí, de la Junta de Castilla y León y del Estado. Miren, estas cuatro cosas son fundamentales para poder crear actividad dentro del mundo rural. Pero, una vez que las tenemos o las tenemos medianamente claras, lo fundamental es hacer un plan estratégico, la estrategia. Es decir, tenemos que saber dónde vamos, qué objetivos perseguimos y qué metas tenemos que cumplir. Y tenemos que saber que todas las metas no se llegan al mismo lugar y que muchas veces los objetivos hay que cambiarlas. Por tanto, tenemos que tener las ideas claras del camino a seguir y que lo que se va a hacer tiene que estar a un medio y largo plazo. Porque si no, esto no funciona. No hay cosas rápidas ni cosas lentas, hay cosas en su tiempo. Y con esto lograríamos dentro de lo que es el desarrollo rural lo que es la calidad de vida que es lo que persigue todo el mundo que habita el mundo rural. Muy bien, Hugo, en vuestro caso tenéis implantación industrial en varias regiones en España, en Castilla y León. Estáis sobre todo, lo conocemos porque estamos aquí en Valladolid. Y luego tenéis una gran fábrica en Aranda que es, creo recordar, la segunda del mundo en producción de neumático de camión. ¿Cuál es un poco el efecto locomotora que hace una multinacional como la vuestra, ahora que están demonizados por episodios que no voy a citar aquí pero todos tenéis en la cabeza. ¿El efecto locomotora de una multinacional como la vuestra asentada en un entorno como ese Aranda de Duro sobre toda esa comarca? Bueno, primero agradecerte mucho que hayas invitado a Michalín a estar en esta mesa y que hayas pensado que una empresa como nosotros podríamos aportar algo en una mesa con tres presidentes de altísimo nivel. Pero lo vamos a intentar. Nosotros en Europa tenemos más de 40 fábricas seremos 50 o 60 mil personas y muchas de ellas están implantadas en terrenos no sé si ya para los rurales pero como es en el caso de Aranda de Duero ciudades de 20 o 30 mil habitantes más cercanos al campo que a las grandes ciudades. El caso de Valladolid es un poco excepcional. Hay otra ciudad en Alemania del mismo tamaño que en Valladolid y un par de casos un poco especiales pero en general estamos muy cerca del mundo rural. Pero incluso en Valladolid que no estamos en la provincia porque tenemos la fábrica en la capital más del 40% de los empleados directos los empleados de Michelin que trabajan en Valladolid tienen fijada su residencia en pueblos de la provincia. Con lo cual tenemos un efecto de generación de... O sea la actividad económica que desarrollamos llega a los pueblos de la provincia. En el caso de Aranda prácticamente 100%. Debe haber dos o tres personas que viven en Burgos. Pero es que además tenemos proveedores en Castilla y León Michelin tiene más de 180 proveedores. De esos un tercio están basados fuera de las capitales en la provincia. Y además algunos de ellos como son empresas de servicios es posible que si vamos a proveedores de segundo o de tercer nivel todavía sean mucho más. Es decir que solamente nuestra presencia en centros como Aranda y Duero o incluso como Valladolid ya está generando una actividad económica en todo el entorno cercano en el que estamos. Si yo te voy a coincidir una comida con vuestro director de la fábrica Valladolid con Menor Algonada y con la gente que íbamos a coincidir aquí hoy y que vas a estar aquí me dices que nosotros somos una persona rural y lo que pasa es que la gente no se lo cree no estamos en París no estamos en Burdeos no estamos en las grandes capitales europeas sino que estamos en entornos rurales y bueno pues esto de sí eso significa que el ADN del vivéndum es también rural. Sí, es rural pero por varios motivos uno por una especie de responsabilidad social de acercarnos a zonas que pueden necesitar más nuestra presencia pero también es verdad que es por egoísmo la gente del mundo rural tiene una serie de valores una serie de valores de compromiso de responsabilización de esfuerzo que se dan más que en las ciudades y nos da muy bien nos da muy bien para desarrollarnos nuestra actividad industrial tener personas con estos valores. Muy bien Jesús Julio de los planes que tenéis de apoyo al emprendimiento al empleo me ha llamado la atención que hay un dominador común y es que ponéis el foco en dos colectivos mujeres y jóvenes. Bueno, lo primero escuchándoles a ellos estoy encantado por eso que vaya por delante. Pues sí ponemos en este en este mandato dentro del plan Impulso hemos hecho un anejo precisamente con esos dos colectivos ¿y por qué? Pues por algo esencial la mujer porque la fuerza que tiene la mujer en el mundo rural para aceptar población es importantísima entonces hemos querido de alguna manera primar esa situación dentro del propio plan y como lo hemos hecho no solo desde el punto de vista del empleo sino desde un punto de vista integral estamos hablando por supuesto de ayudas directas estamos hablando también de formación estamos hablando también de visibilización de corresponsabilidad de todos aquellos de todos aquellos factores que de alguna manera están impidiendo que la mujer se iguale con el hombre bueno pues es un plan que ahí está que está dando sus frutos las ayudas directas a las que anteriormente me refería el 45% estamos hablando de un plan destinado a municipios de menos de 20.000 habitantes en la provincia de la provincia el 45% están destinadas a mujeres precisamente y un dato importante también el 70% de las personas hombres o mujeres que han accedido a esas ayudas directas permanecen en la misma actividad para la cual fue concedida esa ayuda directa eso yo creo que es importante porque no solo habla del espíritu emprendedor de una persona sino del espíritu de continuidad en el negocio en la actividad y los jóvenes pues porque los jóvenes es el futuro y dijimos tenemos que hacer un plan de empleo juvenil y lo hicimos además también hablando con los que más saben aquí está el presidente del consejo de la juventud y con él y con determinados colectivos de jóvenes emprendimos también es un planteamiento destinado a la juventud en busca de su autonomía a través en este caso del empleo y de la permanencia en el mundo rural empezamos con él el año pasado está teniendo un éxito importantísimo tanto desde el punto de vista de la formación como también desde el punto de vista de las ayudas trabajar con aquellos colectivos que más pueden decir en este momento en nuestros pueblos en nuestro medio Germán estáis presentando habéis presentado hace poco un informe sobre el corredor del Atlántico explícanos un poco lo del corredor del Atlántico para las personas que no han estado en esa presentación y un poco qué influencia pueden tener sobre el desarrollo rural en Castellano sí pero me voy a permitir antes porque he intentado ser muy breve y dar cuatro datos el primero que me parece muy interesante es el de Jesús Julio y el programa que tiene la Diputación porque el sector de la Diputación está muy masculinizado podemos en impotencia el relevo generacional a través de los jóvenes pero también la incorporación de las mujeres y además la PAC tiene que ayudar al agricultor profesional a que se incorporen los jóvenes que rompamos esa dicotomía que hay entre mujeres y hombres ya no solamente en el sector primario sino en todo el mundo rural pero me vas a permitir que hable de cuáles son las claves para mí para intentar solucionar este tema hemos dicho que Castellano tiene 2.248 municipios en lo que voy a decir no voy en contra de ningún municipio cada uno puede vivir donde quiera yo estoy a favor del mundo rural estoy a favor de que sigan existiendo los 2.248 municipios pero es verdad que hay que ordenar los servicios en nuestro territorio yo creo que es un tema fundamental no los 2.248 municipios y municipios de 60 habitantes seamos realistas porque esto es un peaje a la eficiencia a la competitividad no pueden tener médico y maestro y quiero hablar de Román Paladino porque es así entonces tenemos que buscar áreas funcionales mancomunidades dénse cuenta ustedes que el 96% de los municipios que hay en Castilla no están mancomunidades mancomunados para algún servicio entonces esto quiere decir que el sistema colaborativo funciona entonces se tiene que mancomunar tenemos que crear comarcas a mi el nombre no me importa un bus áreas funcionales áreas estratégicas da igual se llamen como se llaman pero hay que crear entidades intermedias para solucionar el problema de los servicios esenciales o sea el mundo rural necesita servicios esenciales necesita sanidad necesita educación necesita prestaciones sociales de calidad igual o casi igual que el mundo urbano porque si no le damos ni médico y voy al Román Paladino si no le damos ni médico ni maestro pues evidentemente se vendrán a las ciudades entonces ese es el primer el primer problema ordenar los servicios en el territorio el segundo podemos tener unos servicios esenciales magníficos pero lo que tenemos que dar es oportunidades a la gente la gente joven tiene que tener oportunidad para formarse pero tiene que tener oportunidad para trabajar entonces no puede haber universidades en todos los pueblos pero si que puede haber buenas comunicaciones y si tenemos buenas comunicaciones podrán venir a la universidad de Valladolid o podrán venir al instituto de Medina de Río Seco o podrán ir en ese área funcional que tiene que rondar unos entre 10 y 14 kilómetros como máximo al médico al instituto o tener los servicios que tenemos el resto de los ciudadanos que vivimos en las ciudades dos cosas servicios esenciales suelo para la inversión y el empleo si no hay suelo para que se instalen las empresas esto no puede funcionar no generamos riqueza y no generamos empleo las oportunidades de la educación si la gente se va la gente ya engueve lo decían si se ha dicho todo en la mesa anterior por lo mejor lo estoy diciendo más técnicamente pero lo habéis dicho absolutamente suelo para la inversión y el empleo financiación si queremos ordenar los servicios en el territorio hay que financiar los ayuntamientos esto cuesta dinero señores y tenemos que implicarnos las administraciones y las instituciones y por supuesto comunicación y luego voy al corredor atlántico comunicación me refiero a transportes hay que facilitar el acceso a esos servicios de los ciudadanos y algo que es importantísimo que lo habéis dicho todos los anteriores conectividad si yo no tengo conectividad mapa de Castilla y López lo estudiábamos en el CES el otro día porque estamos haciendo un estudio sobre el corredor atlántico y uno de los temas es el transporte la energía y la conectividad y desde luego hablamos de la energía conectividad mapa de 100 megabytes por segundo las dos zonas más blancas que hay en España son Castilla y López y Aragón por su orografía también y por su extensión es verdad pero vemos como se están poniendo las pilas comunidades como Murcia que no tienen ni una zona blanca en todo su territorio comunidades como Andalucía y Extremadura están haciendo inversiones a futuro a 10 años a 15 años pero lo están haciendo nosotros tenemos un problema añadido lo vuelvo a decir en nuestra orografía pero es un problema importante importante en 4G en banda 4G pues está bien quitando lo que es las autovías y los grandes ejes logísticos de las zonas de las grandes ciudades pues estamos bastante mal yo les podría decir que se pueden ir ustedes a Pago la Barca o a Vega Merina en Bohecillo la cobertura es pésima está la de Valladolid es pésima comunicación colectividad energía si creamos polígonos y no llega la energía o la potencia de la energía no funciona el tema por eso nosotros estamos apoyando un proyecto no quiero no quiero extenderlo luego si quieren hablamos más de este tema que es el corredor atlántico hay nueve ejes prioritarios en el número europeo Juan Carlos vosotros tenéis un observatorio muy potente y muy extenso sobre el sector alimentario en Castilla y León que es no se nos escapa uno de los ejes de actividad del mundo rural ¿qué reflexiones puedes hacer sobre la importancia de este sector en el entorno rural y aquí en nuestra comunidad el sector alimentario pues yo creo que es muy importante yo creo que es la base tenemos que tener en cuenta que para situarnos no me gusta situarme antes de hablar es que tenemos 90.000 explotaciones agroalimentarias es una cosa importante y el sector agroalimentario está dando del producto interior bruto de los castellanos que es la riqueza de Castilla y León el 4% que no es mucho porque podemos tener muchísimo más lo que sí que es cierto es que en el último año de 2017 como dato también te puedo dar del observatorio el 17% de la población activa ha abandonado el mundo rural más que el mundo rural el sector agroalimentario y he dicho abandono no despoblación ¿agroalimentario o agrario? agrario agrario y estoy hablando de abandono no de despoblación ¿de acuerdo? bien con esta situación os voy a hablar de fortalezas evidentemente el mundo el sector tiene unas grandes fortalezas primero por una situación porque es un sector estratégico porque de aquí a unos años 30 años se multiplica los habitantes del mundo de una forma exponencial y hay un nuevo continente que tenemos al lado que va a haber 20 países de mayor población mundial que es África si hablamos de China y que Estados Unidos también va a incrementarse tenemos los clientes tenemos los clientes claro pero no podemos hablar de agricultura de proximidad tenemos que hablar de agricultura de globalización global entonces tenemos que hacer que las debilidades que hay en este sector es que el agricultor o el ganadero no es empresario es agricultor y es ganadero y hace una agricultura y una ganadería de proximidad no global y como no vayamos a la globalización evidentemente nos vamos a quedar ahí existe otro problema serio bueno una de las fortalezas también que tenemos en Castellano son los productos los productos son de máxima calidad yo no sé si se dan cuenta de todo lo que estamos produciendo en el campo de la ganadería no es que sea de máxima calidad yo los llamo que son productos BOMET porque realmente son unas materias primas espectaculares el problema que tenemos es que tenemos micro 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 empresas es decir somos uno o a lo sumo dos los que tenemos la empresa de explotación entonces no podemos ser competitivos y si lo estamos pensando en la agricultura o ganadería de proximidad perfecto pero como estamos pensando en la agricultura o ganadería de globalización pues evidentemente tenemos que estar pensando en concentrarnos en ser más competitivos ir a la innovación crear nuevos productos o crear los mismos pero con una mentalidad de clientes de la India o de clientes de África que van a ser dentro de nada o de clientes de Estados Unidos luego por tanto el sector está es muy fortalecido pero tiene sus debilidades y son debilidades de mentalidad fundamentalmente tenemos que cambiar el chip de decir que somos empresarios y tenemos que cambiar el chip de la proximidad a la globalización entonces el sector digamos tiene un futuro no a la boño es inmenso porque tenemos la materia prima y hay una cosa que también que es una fortaleza no lo podemos deslocalizar lo tenemos ahí no se puede llevar a ninguna parte hombre una empresa que está aquí fabricando por ejemplo yo que sé fresas puede irse a otra parte del mundo la misma empresa a fabricar fresas a producir fresas y es la empresa de Castellano está internacionalizándose pero el producto lo tenemos aquí la tierra aquí por tanto el valor añadido es inmenso pero nos falta camino nos falta Hugo bueno aparte de hacer neumáticos que los hacéis también editáis una guía que se ha presentado hace 15 días que os recordé en Lisboa que es la famosa guía Michelin con las estrellas Michelin ahora hay muchas guías esta tipa vaisgo y todo lo que queramos pero la guía de referencia y la que si vienen extranjeros o el turismo nacional y cierto por el adquisitivo que se mueve pues todos utilizan la guía roja que no es el rojo de Mao sino que es la guía vuestra de los restaurantes Castilla y León pues va aumentando poco a poco el número de estrellas este año son 11 restaurantes con una estrella Michelin y bueno pues esto yo creo que también tiene un efecto tractor ¿no? el tema de la gastronomía el tema del turismo el tema del patrimonio para mí todo va unido y ahora te preguntaré Jesús y Julio porque no se aprovechan más igual esas sinergias ¿cuál es ese efecto que tiene la guía? y además teniendo en cuenta que por ejemplo en Valladolid de esos tres restaurantes con estrella Michelin dos que están en el tono real si como decían nuestra principal actividad es fabricar neumáticos y como también de cierre los tenemos muy buenos concretamente en Valladolid fabricamos neumáticos para el campo neumáticos para vehículos agrícolas que salen de Valladolid para todo el mundo o sea los más grandes del mundo para neumáticos agrícolas se hacen en Valladolid o sea que de alguna manera es una manera también de colaborar con el campo con nuestro producto pero hablando de la guía como decías en la guía Michelin de los 1500 establecimientos que hay en total entre España y Portugal unos 200 están en Castilla y León 135 de esos 206 creo que son están fuera de las grandes ciudades fuera de las grandes ciudades de las 11 estrellas en el caso de Valladolid sí tenemos el Teigo Víctor que está en la ciudad pero los otros dos están en Matapos Dueros y en Sardón también en la Ribera de Duero pero hay más en un pueblo tan pequeño como Navalino que creo que tiene 700 habitantes en la provincia de Soria hay un restaurante con una estrella evidentemente el mérito no le tiene Michelin le tiene Elena en Navalino o Miguel Ángel en Matapos Dueros que tienen una capacidad y una cultura castronómica muy importante luego hay otro nivel que es el Big Gourmand que son los restaurantes tú lo conocerás que son aquellos restaurantes que no llegan a una estrella pero que tienen una relación calidad-precio muy buena y donde se puede comer por menos de 35 euros en Castilla y León hay 18 establecimientos con esa categoría 13 están en el mundo rural y en sitios de un extremo a otro desde Espinosa de los Monteros que es casi el País Vasco hasta el sur de la provincia de Zamora pasando por Navalino que además de la estrella tiene un Big Gourmand entonces nosotros evidentemente como guía no estamos desarrollando la gastronomía de la zona pero sí que podemos desarrollar ese turismo rural podemos colaborar colaborar en el desarrollo económico social de ese turismo rural sólo lo contamos pero claro para contarlo hay que ir buscarlo descubrirlo y conocerlo Sí, está en esos restaurantes Jesús Julio hilando ahora con el tema de la gastronomía la gastronomía es un efecto tractor lo hemos visto en Cataluña en el País Vasco sobre el sector turístico sobre el sector alimentario donde había donde estaba Ferradria donde estaba Arzac mueve ahí todo una industria alimentaria mueve el turismo que va allí y mueve el patrimonio porque al final es un turista y es un viajero que compagina el turismo cultural con el gastronómico y aquí la sensación que nos da es que tenemos muy buenas materias primas muy buenos bueno, cada vez mejores restaurantes mucho patrimonio pero que como que no hay una sinergia entre todo para que se aprovechen todas las potencialidades de estos tres sectores que son totalmente complementarios bueno, yo creo que sí que la hay de hecho tenemos un ejemplo aquí en la provincia de Valladolid y en otras provincias de la comunidad que hablan precisamente de ese aprovechamiento de esa sinergia que son las rutas del vino las rutas del vino son el compendio por supuesto del vino con la gastronomía y con todo lo que un territorio o una zona pone de manifiesto desde el punto de vista cultural y patrimonial tenemos cuatro rutas ahora en marcha en la provincia de Valladolid como es Cigales como es la Rivera del Duero como es Rueda y como es Toro porque Toro también es territorio en parte de la provincia de Valladolid y yo creo que es el ejemplo para el mario precisamente de esa sinergia de hacer que todo confluya en el desarrollo económico pero me vas a permitir que porque he oído cosas aquí unas que me han gustado más que otras y no me puedo no puedo evitar el hacer alguna en alguna reflexión en primer lugar sí que quiero decir algo y lo comparto plenamente con Juan Carlos que este territorio esta comunidad esta provincia tiene muchísimo futuro y el futuro viene de la mano de precisamente lo que decía él lo que decía Juan Carlos de una agricultura de calidad que no se puede deslocalizar que los chinos lo único que nos pueden hacer es comprar los productos pero no nos lo pueden llevar porque no van a poder inventar esa de los canónigos en cualquier territorio en cualquier región de China y que por tanto ahí es donde tenemos que andar y profundizar en nuestro trabajo en segundo lugar andando en lo que él decía que el futuro también va a ser halagüeño para nuestro mundo rural y especialmente nuestro mundo agrario porque en cierres tenemos una revolución alimentaria él de alguna manera ya lo dejaba entrever África está apretando China está apretando la India está apretando dentro de 40 años 30 años esa revolución se va a producir y todos vamos a tener que volverla a mirar al campo pero además lo vamos a mirar no como lo miramos ahora como lo hacemos de forma rutinaria sino lo vamos a mirar de una manera muy especial porque va a haber muchísima necesidad y esa es la realidad en la que nos vamos a encontrar por tanto esta tierra este territorio siendo lo que siempre ha sido y actualizando lo que siempre ha hecho desde el punto de vista de la calidad tiene muchísimo futuro y yo creo que hay que apostar por nuestros agricultores por nuestros ganaderos por nuestros empresarios turísticos nuestros emprendedores turísticos porque todo eso tiene que estar unido nosotros hemos decidido en la diputación que la cabeza tractora del turismo en la provincia tenga que ser el mismo pero no abandonando el resto en cada vagón de esa cabeza tractora irá la cultura irá el patrimonio irá la naturaleza irá la familia pero siendo el vino el que haga de hecho un hecho diferencial porque al fin y al apostre eso es lo que exige hoy desde el punto de vista turístico y una cosa que no me gustaba de lo que ha señalado mi amigo Germán Iglesias Germán Barrios Germán Barrios que es el tema de vamos a ver esta comunidad que tiene 2.248 municipios los tiene por algo nosotros el nacionalismo de esta tierra es el municipalismo y eso no lo podemos abandonar y eso además tenemos que alimentar no solo los que no lo podamos abandonar sino que lo tenemos que alimentar porque aquí cada uno de nosotros antes de nada es del pueblo y eso es una realidad que en otras partes del territorio nacional no se da y acabo y quiero ser muy rápido porque no quiero comprometir todo el tiempo miren el otro día aparecía en un periódico de tirada nacional un pueblo de la provincia de Valladolid con una escuela abierta para tres niños y a mí eso me emocionó y no me emocionó voy a ser muy sincero no me emocionó porque fuera un pueblo de la provincia de Valladolid Torrecilla de la Balesa ni me emocionó porque lo estuvieran haciendo las autoridades educativas que tenían esa competencia que tienen esa competencia sino que me emociona porque lo está haciendo gente de mi partido digo así de claro esa sensibilidad manifestada contra las realidades que nos damos de bruces porque esos niños es muy fácil cogerles y trasladarles a torresillas pero es que no se trata de eso eso es lo fácil pero si cerramos la escuela de Torrecilla de la Balesa a Torrecilla de la Balesa la estamos dando un tiro blanca y eso es lo que tenemos que evitar todos por eso es tan importante la labor que desde las administraciones con independencia del color político de las mismas se haga precisamente desde el punto de vista de la sensibilidad con el mundo rural con los pueblos a través de la prestación de los servicios hay cosas que no se pueden medir en términos económicos como hace Michelin a la hora que tampoco lo hace todo así pero a la hora de cuantificar las acciones hay acciones que hay que hacerlas porque tienen que ver con el corazón y con el consiglio bien Jesús Julio bueno Germán ahora sí hablamos un poco del tema del corredor del Atlántico por alusiones he tenido conversaciones tenemos una charla en León con los nueve presidentes de la Diputación siempre malinterpretan porque además a lo mejor soy muy vehemente en lo que digo yo digo que hay que dar servicios de mucha calidad en el mundo rural de muchísima más calidad que los que hay ahora para eso es imposible que en los 1248 municipios haya un ambulatorio y un instituto esto es una realidad que todos los que estamos aquí es palpable yo no estoy en contra de ningún municipio y del municipalismo al revés yo siempre he defendido dos proyectos el de la Alta Escocia que a largo y a medio plazo hizo un proyecto para comunicación conectividad prestaciones sociales es lo mismo que les he contado si nada está inventado hay que ver quién lo ha hecho bien y copiarlo y el proyecto rural del mundo francés que valora la calidad de vivir en el medio rural más que en la ciudad o sea cualquiera de ustedes se va a Bretaña a Normandía a Pai Tuluá para Nueva Aquitania y ve como la gente que vive en Brindeos está deseando irse a los alrededores de Brindeos a la campiña de Brindeos a la ribera de duero de Brindeos está invitado por el presidente del CER de Brindeos varias veces pero lo que quiere es que en su pueblo haya unos servicios de mucha calidad y la gente se va a vivir al mundo rural la realidad es que ahora mismo ahora mismo desde el año 2000 al 2018 en el mundo rural en el mundo rural lo define el ministerio como toda la población que vive en pueblos de menos de 30.000 habitantes vive un 36% de la población de Castillo pero hace en el año 2000 hace 18 años vivía un 14,5 más y en los pueblos de menos de 5.000 habitantes vivía un 20% más la realidad es que se están desertizando nuestros pueblos y hay que evitarlo y yo lo que pongo o lo que digo es la solución para evitarlo no digo que si lo que estoy diciendo es que hay un ambulatorio a 10 kilómetros pero cómo vamos a poner un instituto o un maestro o un médico si no hay forma de pagarlo subimos los impuestos a todo el mundo en un pueblo de 30 habitantes es imposible mire 1.050 oficinas hemos perdido en los últimos años oficinas bancarias oficinas bancarias y lo agradezco a Caja Rural que es una de las más implicadas con el territorio y el mundo rural que tiene otras 350 oficinas creo recordar que han dicho 1.050 oficinas imagínense un pueblo sin oficina bancaria sin cajero y sin internet se puede vivir sí pero difícilmente cómo pagan las facturas cómo pagan sus proveedores cómo se montó una empresa pues esa es la realidad de Castillo y hay que ponerle solución pero hay que ponerle solución con el corazón pero también con la cabeza bueno, con el antico ya no porque si no nos vamos del tiempo os colgáis en la página web del CES que tendréis el informe y lo leéis Juan Carlos brevemente los retos que tiene el campo el entorno rural en Castilla y León lo he dicho antes en un mundo globalizado en un mundo cada vez más tecnológico ¿cuáles son los retos que tiene? vamos a ver pues muchísimos hay muchos retos pero vamos a ver primero podría ser relevo generacional nos hemos hemos dicho que antes había una amenaza que era el abandono del mundo rural y las personas abandonan porque no tienen para ganar dentro del mundo rural no tienen una continuidad de negocio o de empleo entonces el problema que tenemos es que la agricultura y la ganadería por sí sola ya no es rentable en esos momentos y digo que no es rentable porque el segundo concepto que te puedo dar es la cadena de valor bien en la cadena de valor estamos hablando de productores transformadores y distribuidores el problema que tenemos aquí es que cuando una persona se dedica a la agricultura y ganadería pues es una empresa debería ser una empresa y tiene que ganar dinero la persona joven o la persona que vaya al campo al mundo rural para acoger una empresa de estas características o para relevar a sus padres que hasta ese momento eran los agricultores y los ganaderos pues ellos quieren vivir dignamente aparte con los medios evidentemente de la banda ancha del cajero automático y de todas las cuestiones pero necesitan ganar dinero ganar dinero para vivir dignamente bien lo que les daría estar en una ciudad con un puesto de trabajo el problema que tenemos es que la cadena de valor y voy a empezar por el final y ya un concepto que sería la educación no es la educación de los agricultores y los ganaderos es la educación del consumidor hay que educar al consumidor que lo que está pagando tiene un precio y una labor y hay unos costes si el consumidor no paga exactamente lo que vale un queso o una botella de vino el distribuidor tiene que ganar dinero el productor tiene que ganar dinero el transformador perdón pero el que tiene que ganar dinero es el que genera la materia prima y ahí tiene que haber un beneficio para que el relevo generacional como reto dispensable se quede en el mundo rural tiene que haber un beneficio por parte de esa persona que se va a quedar y la cadena tiene que ser coherente con todo y fundamentalmente educar al consumidor que las cosas cuestan dinero no se puede bajar los precios para ganar dinero se tiene que vender más para ganar dinero pero nunca bajar los precios porque entonces estamos de alguna forma denostando al que genera la materia prima y al que genera el producto además formación podría ser o tamaño el tamaño lo hemos dicho antes que como vayamos con el mismo tamaño que tenemos ahora no vamos a poder ser competitivos y formación porque necesitamos saber cómo innovar innovar no es crear algo nuevo un producto nuevo innovar es por ejemplo adaptar lo que tengo para poder ser vendido en la India eso es la innovación no es más que ver qué gustos tienen en un lado para yo saber cómo tengo que adaptar mi materia prima por ejemplo en el embalaje para poder ser distribuido después en la India pero para eso el agricultor y el ganadero necesita formarse tiene que saber otras experiencias tiene que ver qué le están explicando gurús de estos temas tiene que ver vídeos tiene que ir a esos países y tiene que ir entonces ver que además de la proximidad como decíamos antes existe la globalización y que está mucho más allá pero sobre todo precios justos es fundamental para que todo eso perviva muy bien Hugo vosotros dentro de las líneas de actividad que hace la fundación hay una que a mí me gusta especialmente que es el apoyo al emprendimiento a la creación de empleo y tenéis ahí que es un presupuesto y habéis tenido un efecto sobre empresas que están ubicadas en un entorno rural contanos un poco cuáles son los resultados y qué tipo si podéis citar de empresas habéis apoyado la actividad una de las principales actividades de la fundación y con la que nació en 2004 es la ayuda a la creación de empleo desde ese año hemos ayudado a crear en el entorno de Castilla y León en los alrededores de la fábrica de Aranda y de Valladolid lamentablemente en Soria o en Zamora no la estamos trabajando hemos creado 2.300 empleos 2.300 empleos en más de 400 empresas no hemos creado perdón hemos apoyado a crear siempre son emprendedores son pequeñas empresas las que lo están creando y siempre vamos de la mano de alguien por ejemplo en Valladolid antes lo mencionó el presidente la red talento de empleo la red talento de empleo hemos colaborado con la diputación y más de 12 pueblos de la provincia la mayor parte pequeños alguno es laguna o arroyo que son grandes pero los otros son pueblos pequeñitos y a esa gente les damos ayudas técnicas les damos ayudas económicas les damos ayudas financieras y es para el desarrollo no de agricultura y de la cadería sino para el desarrollo de industria de transformación o de servicios a la industria y normalmente la experiencia que tenemos es que eso dura o sea no solamente se crea sino que permanece en el tiempo la fundación nació por un problema que teníamos en el año 2004 2003 tuvimos que cerrar una actividad en la fábrica de la onda de duero que era la fabricación de llantas metálicas de ruedas por un problema industrial y había 450 personas que trabajaban en esos talleres una cantidad importante y había que cerrarlo porque no tenía continuidad evidentemente conseguimos cerrarlo pensando primero en nuestra gente no hubo ningún despido se amortizó eso en base a crear curaciones anticipadas alguna baja de identidad trasladados a otros centros y sobre todo aumento de la capacidad de fabricación del resto de la fábrica pero claro para un pueblo como Aranda el perder 450 puestos de trabajo es una barbaridad entonces nuestra responsabilidad era ayudar a que Aranda generara otros 450 puestos de trabajo al menos en el entorno industrial que no era para nuestra gente que ya les teníamos colocados pero simplemente para mantener la actividad y lo conseguimos y hoy en día las cinco empresas que se crearon en el polígono parado de Aranda no sé si alguno conocéis Aranda no solo están allí sino que los 450 empleados ahora son más de 600 y además han atraído otro tipo de empresas del sector nuestra responsabilidad va más allá de hacer solamente nuestro producto bueno es colaborar con nuestro entorno y los resultados son buenos los resultados son buenos y nos podemos sentir satisfechos de que colaboramos con esos emprendedores con esas pequeñas empresas que deciden invertir y generar empleo ya podía entender esa ansiedad de otras empresas y otras multinacionales que hemos conocido los casos recientemente bueno para no irnos mucho de tiempo si os parece pasamos al turno de preguntas os pido una de más que os identifiquéis hay alguna pregunta en la sala bueno ahí vayas un poco breve las preguntas por favor ahí hay una buenas tardes a todos mi pregunta iba dirigida al presidente de la diputación de Valladolid yo soy de un pueblo más concretamente de una de las noventa edades locales menores que hay en Valladolid de Villa Marciel yo iba a una escuela rural éramos cinco niños eso es totalmente insostenible y lo digo yo que de liberal tengo poco ¿por qué? porque el modelo de las escuelas públicas para cinco niños una clase particular teniendo un profesor o dos para todas las edades creo que está ya desfasado creo que hay que ir más allá yo fui a Tordesillas en Tordesillas fui al comedor tenía actividades extraescolares me relacioné con muchísimos niños y conocí a mucha gente a muy buena gente y gracias a eso cuando he llegado a la universidad he tenido una conexión no sé más amplia una red de contactos de amigos más amplia y de lo que hubiera tenido por ejemplo en Torrecía de la Abadesa que a las tres niñas que hay en clase las conozco yo y cada una son de una edad pero es que esas niñas cuando vayan al instituto hasta que se adapten van a tener como un mes dos por lo menos que van a tener problemas entonces yo lo que creo es que lo importante es no recortar por ejemplo en educación pública pero a niveles de aunar más más personas más estudiantes como por ejemplo pueden ser las escuelas de Tordesillas o como puede ser la universidad pública no concentrar 35 niños en una clase eso es lo importante no tener en un pueblo tres niños porque lo importante es que los pueblos tengamos buenas comunicaciones como por ejemplo un buen autobús que podamos venir a la ciudad a estudiar a la universidad a trabajar la gente mayor que pueda venir al médico el transporte a la demanda yo lo siento pero no funcionó en Villa Marciel hubo gente enfermos de sin tronco que tenían que ir a Tordesillas que hacían autostop para ir porque el transporte a la demanda no llegó entonces mi reflexión es esa no vayamos a las escuelas de tres niños vayamos más allá no recortemos en lo esencial y seamos eficientes equidad sí pero no reñida con eficiencia gracias bueno yo lo único que te digo lo único que te digo es que tu caso te has puesto de ejemplo es un ejemplo clarísimo de haber pasado por distintas fases y vicisitudes y que ninguna de ellas es contradictoria con la anterior o sea el hecho de que tú al principio estudiaras en Villa Marciel con cinco niños no te ha impedido que hayas acabado estando en la universidad por tanto estamos hablando estamos hablando de modelos y podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero en todo caso de lo que estamos hablando es de la calidad de los servicios en el mundo rural y si queremos que haya mundo rural tiene que haber servicios esenciales básicos y cuáles son los servicios esenciales básicos tradicionales la educación la sanidad y los servicios sociales en sentido estricto pero hoy hay otros dos servicios esenciales básicos que de alguna manera tú has apuntado a uno y otro lo ha apuntado Germán el transporte el transporte es un servicio esencial básico en la modalidad que sea como transporte regular transporte a la demanda y el otro el de las nuevas tecnologías el de la infraestructura tecnológica si tenemos garantizados ese ámbito de actuación a fin de cuentas una comunicación convencional y una comunicación de vanguardia tenemos garantizado el futuro si no estamos abocados al mayor de los desastres el que haya escuelas con tres niños es muy importante porque también la educación que se recibe en un ámbito tan peculiar y tan particular como es un ámbito tan reducido de tres niños es muy distinta de la que se recibe cuando estamos en una clase de 35 niños de la misma edad tiene sus pros y sus contras pero eso saben más las autoridades educativas Muy bien ¿alguna otra pregunta? Ahí por favor Hay que hacer otra jornada con el consejero de educación me parece Juan Ignacio Gutiérrez de la Asociación Forestal de Valladolid No olvido que el tema de hoy es desarrollo rural y me ha llamado mucho la atención que don Germán Barrios ha iniciado su contribución diciendo que la renta agraria está basada en la PAC Es triste pensarlo y es una realidad pero a mí me gustaría que ampliáramos el ámbito rural porque el ámbito forestal es un ámbito rural de primera importancia y primera necesidad Ahora mismo el ámbito forestal está por los suelos en cuanto a renta y podría ser el analizar y el pensar en que la distribución de la PAC fuera quizás vamos a decirlo más equitativa y tuviera en cuenta ese ámbito forestal del cual Valladolid tiene una gran importancia por su extensión no por su producción y por su renta Muchas gracias Si me permite estoy absolutamente de acuerdo Hemos presentado un informe sobre el sector primario que lo presentamos hace dos o tres meses en Valencia un informe de eso y nosotros apoyamos todo el sector primario o sea el tema agrario el tema ganadero la servicultura todo el tema forestal nosotros lo que pedimos es que Castilla y León necesita seguir tiene que seguir teniendo una paz fuerte y sólida Yo lo que he dicho es que el 43% de la renta agraria procede de la PAC Pero lo que he dicho es que la PAC tiene que servir para muchas otras cosas y además ahora desde la responsabilidad pública y política de Castilla y León y del resto de España España como Estado miembro tiene que luchar por una PAC bastante más fuerte O sea la PAC tendría que tener incrementos y estoy hablando de 1.298 millones de euros menos en el periodo 21-27 21-27 porque Inglaterra sale y deja una deuda de 12.000 millones O sea el tema de Brexit nos va a costar dinero a todos a los ingleses pero también a nosotros Y entonces esto ya los primeros que lo van a ver es la PAC y además la PAC se va a renacionalizar O sea ya no va a ser es la verdadera política europea política unitaria europea pero ahora va a haber que hacer planes estratégicos por Estados miembros Claro en España tenemos 17 autoridades Entonces 17 planes estratégicos aparte del plan estratégico del Estado miembro de España Esto puede ser un caos porque aquí se puede hacer muy bien Generalmente se están haciendo las políticas educativas y secretarias bien y en Castilla-La Mancha muy mal Pero estoy absolutamente de acuerdo con usted La PAC tiene que servir para apoyar todo nuestro sector primario no solamente el sector agrario El sector agrario es fundamental en Castilla y hoy somos los primeros en bovino y somos los primeros en ovino aquí está una prueba del tema de ovino tenemos indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegida tenemos un producto de calidad hay que seguir valorando como decía el presidente de los economistas lo que hay que aportar es valor añadido lo que hay que aportar es innovación que la innovación también lo decía no es solo de su beca es gestionar mejor los procesos son muchas más pero hay algo hay un problema en el tema agrario en el sector primario sobre todo en el agrario más que en el primario más que en la ganadería y es que no transformamos nuestros productos pero ese problema también lo genera que hay poca conectividad o sea tampoco vendemos directamente desde el agricultor o el ganadero nuestros productos porque no tenemos un problema de zonas blancas que es lo contrario a las zonas oscuras es que en la productividad se mira al revés entonces yo he dicho suelo para la inversión y el empleo comunicación que es transportes transportes para llevar nuestros productos a los nuestros suministros y nuestros productos a los clientes pero para atraer los recursos que no tenemos en este territorio de territorios de fuera con bajos costes logísticos porque como se aumenta la productividad de una empresa incido sobre los salarios que nadie queremos o voy al conocimiento y la innovación o voy a reducir los costes logísticos entonces costes logísticos que se llaman infraestructuras viarias e infraestructuras de telecomunicaciones servicultura importantísima en Castillo hay que seguir apoyando mira otra pregunta si gracias Jesús Molpeceres del proyecto mi oportunidad rural una cosa que ha salido con mucha fuerza en la primera mesa del coloquio que ya se ha diluido en la segunda pero creo que todos somos conscientes de que es así es la importancia de una red importante 4G no de una banda ancha no poder ver telecinco y cuatro bobadas más sino de tener una verdadera red de internet en el mundo rural yo estoy absolutamente convencido de que técnicamente es posible entonces supongo que el problema es un problema económico no es una pregunta es un ruego a los que tienen capacidad de influir seguramente en estamentos más elevados por supuesto políticos también profesionales Movistar el año pasado tuvo un beneficio de 3.535 millones de euros Vodafone más móvil etcétera supongo que no andarían muy a la zaga entonces realmente hay unas empresas ahí a las que se les está dando unos poderes de operar y unas licencias de operar que están ganando una verdadera pasta una verdadera pasta y ni siquiera se les está obligando a darnos cobertura a todos ¿por qué? porque concentran donde ellos tienen más clientes y les interesa más económicamente más que una pregunta es un ruego si se quiere posiblemente políticamente si se quiere empresarialmente se podría obligar a esas compañías de teléfono a dar cobertura total al 100% de nuestra población y no estar aquí lamentándonos o poniendo parches o viendo a ver si una comunidad está invirtiendo más o menos en pequeños parches porque son pequeños parches de cobertura que no van a solventar el problema muchas gracias muchas gracias breve brevísimo brevísimo mire las operadoras se mueven lógicamente por intereses económicos las administraciones públicas tenemos que hacer que intenten llegar hasta el último rincón del territorio de la manera que sea pero tenemos que intentarlo hacer porque nos estamos jugando el futuro lo más importante de lo que estamos hablando en la tarde de hoy es precisamente eso que el futuro está en igualdad de oportunidades que nos puedan producir las nuevas tecnologías mire el anterior gobierno el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un plan el plan 300% que precisamente de lo que trataba era eso de que a todo el territorio al 100% del territorio llegaran menos 300 megas el actual gobierno de Pedro Sánchez mantiene ese plan pero que ha hecho rebajarle los requisitos a las operadoras es decir hacer lo contrario de lo que usted está diciendo bueno a mí me vas a permitir sobre ese tema era lo que quería hablar antes hay un Europa nosotros cada vez somos más Europa y Europa cada vez es más importante y las decisiones vienen desde Europa y a veces miramos de lado a Europa y hay que estar más en Europa Europa marca nueve ejes prioritarios y un eje prioritario de los nueve es el corredor atlántico y da para el periodo 21-27 al próximo periodo ha puesto una financiación de 43.200 millones de euros que no es Baladín para que se potencien los territorios de los estados miembros del corredor atlántico que son Francia España y Portugal estamos hablando de mucho dinero y dentro de España el corredor atlántico no es toda España es la zona oeste peninsular o sea es todo Castilla y León es Asturias es Galicia Extremadura y el oeste de Andalucía junto con Portugal admite la colaboración público-privada evidentemente las operadoras como ha dicho Jesús Julio van a intereses oiga usted no me haga poner la banda ancha si tengo un usuario haga usted con fondos públicos pero hay las colaboraciones público-privadas y hay que potenciarlas le digo 43.200 millones fondos Juncker fondos para el transporte de la comunicación y la productividad además esos fondos son comunicación o sea transporte por ferrocarril de mercancía mejoras logísticas producción energética y transporte de la energía porque el problema nosotros no somos los mayores productores de energía de España en Castilla y León y somos los que más energías renovables limpias tenemos pero no revierte nada en la riqueza de Castilla y León y nos imputan en nuestra renta per cápita a mí esto me cabrea muchísimo porque cuando hablamos de financiación nosotros tenemos un desgaste en nuestro medio natural nosotros los pantanos ocupan bosques ocupan pueblos ocupan de todo producimos hidroeléctricamente y encima no aprovechamos ese agua para regadíos 16% de regadíos en Castilla y León cuando tenemos la cuenca la cuenca con más agua de toda España más que la cuenca del Duero en la que más agua produce bueno tenemos comunicación tenemos transporte de energía aquí tenemos conectividad 43.200 millones 70.000 del plan Juncker 6.300 millones del horizonte 2020 y lo importante es que con la colaboración pública-privada las administraciones se pongan a hacer el mapa estratégico de cuál es la conectividad que necesita Castilla y León en España pues esto es un proyecto país-región no solamente región hay que hacerlo a nivel nacional me voy a otro tema perdonadme un poco breve porque no vamos de tiempo de verdad vamos a dejarlo aquí pues lo que tenemos más personas por favor el mundo rural incentivos ¿cómo vamos a desarrollar el mundo rural? tenemos que dar incentivos incentivos fiscales o sea tendremos que bajar una empresa por instalarse una persona por vivir en el mundo rural un incentivo a la declaración de la renta o de la IVA o de lo que sea pero eso es un proyecto del país bueno el tema da para mucho otra pregunta que teníamos y ahí va a ser ya la última bueno buenas tardes gracias a todos mi nombre es Patricia Sanz y la pregunta la voy a dirigir desde mi puesto como directora técnica de un proyecto europeo de colaboración regional de Interred FocTech con colaboración público-privada en el proyecto en el cual fomentamos la creación de empresas y este año trabajamos en 17 proyectos 15 de los cuales se desarrollan en el entorno rural con apoyo de municipios como el de Balbuena de Duero y otros muchos no voy a entrar en esto estando con los alumnos trabajamos con alumnos universitarios ese talento del que se ha hablado en la primera mesa de capital altamente cualificado que le queremos retener en el entorno rural nosotros creamos empresas con ellos pero yo me encuentro o nos encontramos con la disyuntiva de cómo convencerles para que vivan en el entorno rural aquí les voy a pedir su ayuda de todo lo que conocen del entorno rural y les voy a pedir una frase por favor concisa para que yo se la pueda transmitir a estos alumnos a estos jóvenes universitarios altamente cualificados trabajando en empresas en el entorno rural para que quieran vivir el resto de su vida en el entorno rural gracias vamos a ver es que vivir en el entorno rural es una opción yo te diría calidad pero lo que necesito es un plan nacional de incentivos fiscales si os parece como todos vivís en Valladolid la pregunta se la ha terminado a ellos que vivís ¿qué le vino a España algo se les ocurre y se esperan? y ya la última pregunta por favor ¿me llevo ya no? sí me llamo Juan Tapia represento a una empresa que se llama de cargo y de empresa Juan es que el cargo ocupo el que hace falta en cada momento son diversos cargos el utillero de Palet sí el utillero de Palet Tama y de Naturpele son dos empresas que dependen del sector forestal además soy ganadero como antes de decir lo que iba a decir yo le diría a esta señorita o señora que ha hecho la pregunta que el mundo rural mueve el mundo me voy a referir voy a continuar un poco lo que dice decía mi colega de aquí delante que no recuerdo su nombre ahora de la asociación forestal es lamentable pero verdaderamente lamentable el abandono tan grande que hay en el aprovechamiento forestal de Castilla y León siendo la región más importante forestal una de las más importantes de Europa que suframos el abandono así de claro abandono tan grande que tenemos durante años y años durante todos los años que lleva funcionando la Junta de Castilla y León para mí durante 31 años que llevo en ese sector lamentablemente somos unos apátridas no tenemos no tenemos ni consejería siempre nos han metido en una consejería de complemento de paquete mientras estoy oyendo cifras del plan Juncker del 2020 y de no sé cuántas cosas más nosotros nunca hemos recibido ni la más mínima ayuda ni incentivo para poder modernizar mejorar nuestras empresas y nuestras industrias en el sector forestal todo curiosamente y se ha hecho mucho en Castilla y León y lo conozco porque soy ganadero en agricultura ¿por qué? seguramente lo sé no soy el más indicado para decirlo aquí ahora porque han sido consejerías que han funcionado correcta y adecuadamente el sector agrícola y el sector agroalimentario es el motor de Castilla y León el motor más importante dejando a un lado a Michelin y unas cuantas empresas más pocas lamentablemente pocas Renault y demás lo más importante es el sector agroalimentario ¿por qué? porque han funcionado bien las consejerías de agricultura pero lamentablemente el sector forestal que genera muchísimos puestos de trabajo porque ustedes se pueden hacer una idea de que aprovechar una hectárea de cereal se hace en un pispás por llamarlo de alguna manera con la maquinaria y con la herramienta que hay y que desde luego todos los agricultores y ganaderos además de recibir la paz reciben otra serie de ayudas préstamos avales etc etc pues en el sector forestal una hectárea cuesta mucho más trabajo explotarla que en el sector agrícola por lo tanto se generarían muchos empleos fijaría población rural una gran población rural podría vivir del sector forestal limpiaríamos limpiaríamos los montes ayudaríamos al ecosistema ayudaríamos a eliminar los combustibles fósiles fijaríamos una renta importante dentro de Castilla y León donde esa economía se invertiría dentro de Castilla y León o dentro de otras comunidades que también que se hacen mucho mejor que en Castilla y León por lo tanto no sé si si aquí alguno de los que están sentados en la mesa que vamos a dejar aquí es una reflexión aquí no sé si está el consejero de Medio Ambiente que es el que debería de contestar por alusiones y esto para a partir de mayo el que venga los que vengan pues habrá que proponérselo la queja que ha dicho sí pero aquí luego vienen otros mayos y otros mayos y seguimos igual siempre bueno esperamos que no sea así yo creo que ya con esta reflexión damos por finalizar la jornada para no irnos un poco ya de hora que nos hemos ido y yo creo que se merece un aplauso a nuestros compañeros de mesa los técnicos y nada están todos ustedes invitados a un bien español y agradecer una vez más a Cajas Rurales de Castilla y León el patrocinio de este evento muchas gracias 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 Gracias.